Buenas tardes a todos, voy a hacer una breve presentación, pero más bien me tendría que presentar ya porque los que están en la mesa son mucho más conocidos. Podríamos empezar con una afirmación que la ciencia como la literatura tiene también relatos fantásticos como nos va a hablar José Luis Sanz, catedrático de paleontología, que, bueno, nuestro amigo Pepelo. Tenemos hoy con nosotros un dinosauriólogo. Su ocupación principal dentro de la paleontología es el estudio de estos gigantescos animales. Dice Pepelo en un artículo que desde el punto de vista científico los dinosaurios no tienen ni más ni menos interés que otros vertebrados terrestres que probaron el planeta hace millones de años. Entonces tendrá que aclararnos el porqué de este desarrollo espectacular del estudio de los dinosaurios que se ha venido últimamente. Sabemos que su afición y luego profesión le viene desde niño cuando rebujaba en el campo huesos y fósil. También conocemos el tanto significativo y casi determinante su afición al cine y que ha visto más de 20 veces King Kong. Y algunas menos, pero también muchas, ¿para qué jurás? Un último dato de su currículo. Sanz es uno de los responsables directos del hallazgo de un fósil casi completo de dinosaurios de 125 millones de años, que luego os dijeron como Pepito de Cusca, que él mismo no lo cuente. Por otro lado, Manuel Pimentel, sin comentario. Estudió ingeniero agrónomo, después derecho en la Universidad de Sevilla, fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en 1999 y actualmente se dedica a escribir, tarea que compagina con otra que le es totalmente afín, editar libros. Dirige la editorial Almuzara, que ha sacado a la calle unos libros bellísimos, no solo en la forma, también en el contenido de algunos que ahora recuerdo me encantó dar con él, el libro de los moralistas. No es poca cosa poder dedicar parte de nuestro tiempo a la lectura de Pascal, la Roche-Foucault, Joubert, etc. Y todos aquellos que pensaron que la literatura podía cambiar la conducta de los hombres y como consecuencia el mundo. Como literatura lo tenemos hoy con nosotros. ¿Quién la palabra? ¿Podemos apagar alguna luz más? Si estáis cómodos así, lo dejamos así. ¿Así bien? Bueno, lo primero me gustaría es, por supuesto, agradecer a la Fundación Caballero Bonal y la oportunidad de estar aquí esta tarde con vosotros para hablar básicamente, digamos, del discurso fantástico en paleontología o la paleontología dentro del discurso fantástico, ¿no? Literario. Yo voy a tirar más por el cine, pero mi compañero parece que va a ir más por la literatura, de manera que va a ser un complemento perfecto. Fijaros que, por supuesto, como decía Nicolás, los dinosaurios son otro grupo más o menos normal, digamos, representado en el registro fósil, ni siquiera son los más grandes, los organismos más grandes, ni siquiera, y mucho menos los más antiguos. Pero, desde el punto de vista, los dinosaurios, por supuesto, se estudian como cualquier otro linaje representado en el registro fósil con los métodos y principios de la ciencia paleontológica. Lo que pasa es que los resultados de la ciencia paleontológica se instalan de una manera muy determinada, en el caso de los dinosaurios al menos, en la llamada cultura popular, generando lo que es en la actualidad un icono cultural. Es decir, los dinosaurios son un icono cultural en las sociedades llamadas occidentales, las sociedades, sobre todo, de tradición judio-cristiana. Y este icono cultural ha generado, forma parte de un mito cuya estructura, básicamente, vamos a ver en esta presentación. Desde luego, como icono cultural, que son los dinosaurios, tienen, digamos, un simbolismo clarísimo. Es decir, los dinosaurios significan siempre una idea de lo antiguo, de lo obsoleto, de lo pasado de moda. Es decir, aquí teníamos a la izquierda, por ejemplo, que podía ser un tejerosaurus, o, digamos, la interpretación política pasada de moda de los dinosaurios, con esta gacetilla de un periódico, en el cual se dice que los antiguos dirigentes de la URSS, es decir, los antiguos comunistas vuelven al poder, al Kremlin, es decir, los antiguos dinosaurios políticos. Pero los dinosaurios también sirven para simbolizar las costumbres sociales pasadas de moda, soletas, antiguas, como ilustra este chiste de Manuel Summers, del desaparecido cineasta y humorista. Y esta idea se sigue manteniendo, digamos, en la sociedad actual. Es decir, aquí tenemos un anuncio de Microsoft de hace bien poco tiempo, en el cual se dice que si tienes la idea de que no puedo trabajar, si no estoy en el trabajo desde mi casa o desde cualquier sitio no puedo trabajar, es que eres muy antiguo, chaval, eres un dinosaurio. Por otra parte, los huesos fósiles de dinosaurios, otros restos del registro fósil de los dinosaurios, tienen la ambivalencia típica que tiene cualquier resto fósil. Es decir, por una parte, fijaros, en una sección de un hueso de un fémur de un gran dinosaurio, fijaros como en esa sección podemos ver por una parte una evidencia del tejido óseo, una evidencia orgánica, pero también hay un relleno aquí de cristales de carbonato cálcico, que es una evidencia inorgánica. Esa ambigüedad yo creo que ha sido un factor decisivo en incluir a los fósiles dentro de sistemas mágicos, místicos y religiosos durante mucho tiempo. De hecho, aquí en España, por ejemplo, tenemos ejemplos de esta última inclusión de los fósiles en los sistemas mágicos o religiosos. Aquí tenemos huellas de dinosaurios de la cuenca de Cameros en La Rioja, fijaros que estas huellas de dinosaurios son de un gran dinosaurio carnívoro que acaba con unas garras tremendas, son unas huellas de los pies, y sin embargo la tradición piadosa de La Rioja, especialmente de La Rioja Baja, atribuye estas huellas al caballo de Santiago. En Portugal tenemos un ejemplo también muy parecido, en la bahía de Lagosteiros, en el Cabo Espichel, fijaros que esto es una pista de un dinosaurio que parece subir por el acantilado, parece subir desde las rompientes hasta el final del acantilado. Otra vez la tradición piadosa, lugareña, interpreta estas pistas como las huellas producidas por un jumento, por una mula que transportaba a la Virgen. Si no sabías que la Virgen había estado en Portugal, yo tampoco lo sabía hasta hace poco tiempo, pero parece que la tradición del Cabo Espichel es determinante. Claro, si uno analiza esas huellas y ve estas huellas y compara con las pezuñas de un caballo, las divergencias son realmente muy notables, de manera que en puridad, pues para reconstruir el semoviente que llevaba en su grupa a la Virgen, probablemente tendría que ser algo parecido a esto. Bien, digamos que la conferencia, esto no va a tratar de ninguna de estas dos cosas, es decir, no va a tratar, digamos, del simbolismo, del icono cultural que tiene ese símbolo tan repetido como eso de la idea del obsoleto, del antiguo, ni tampoco, digamos, estas zonas que para mí son mucho más nebulosas, digamos, de los dinosaurios dentro de los sistemas mitológicos tradicionales o clásicos o místicos o religiosos. Yo quería hablar, o quiero hablar, o hablaros sobre todo de lo que me parece que está más en relación, obviamente, con la ciencia real, con la paleontología, y es la estructura del mito tal y como yo la considero dentro de estas, digamos, de nuestras sociedades actuales, estas sociedades llamadas occidentales. Yo, digamos, que he ordenado la estructura del mito en cinco módulos diferentes. Primero, los procedimientos del relato fantástico para sincronizar hombres y dinosaurios, ¿no? Es decir, claro, los seres humanos aparecimos sobre este planeta mucho después de que los grandes dinosaurios desaparecieran, decenas de millones de años después, ¿no? De manera que el discurso fantástico se tiene que ingeniar para explicar por qué de repente nos encontramos de cara a cara con un tiranosaurio o con cualquier otro dinosaurio. Cuando ocurre esto, la convivencia entre hombres y dinosaurios en el discurso fantástico siempre es muy problemática. Es decir, siempre que aparece un dinosaurio normalmente empezamos a pegarnos. Luego veremos las razones posibles de este conflicto inmediato. La dinosauriología ficción es la parte de la estructura, digamos, el módulo de la estructura del mito que hace referencia a lo que se podría hacer la paleobiología en la paleontología. Es decir, trata de la descripción de cómo ver relato fantástico a los dinosaurios, qué tamaño tienen, cómo son, dónde viven, qué es lo que comen, etc. Por último, hay dos módulos que a mí me parecen muy interesantes. Primero, las criaturas japonesas. El cine que los japoneses llaman kaiju eiga, es decir, las películas de monstruos gigantes que han generado cosas tan interesantes como Godzilla, por ejemplo. Y el último módulo me parece también de mucho interés porque yo creo, y luego intentaré convenceros de ello, de que los dragones y los dinosaurios tienen una relación cultural muy estrecha. Es decir, yo creo que los dinosaurios son los herederos del mito clásico del dragón. Y toda esta maraña de información alimenta un fenómeno que socioculturalmente se llama la dinomanía, que también intentaremos más adelante hacer una pequeña discusión sobre lo que significa la dinomanía. Y para entrar directamente en la estructura del mito, empezamos por las explicaciones de la sincronía entre seres humanos y dinosaurios y empezamos por la última de las explicaciones del discurso fantástico. Es decir, lo que se podría llamar las nuevas fronteras de la ciencia, a través de las novelas, de la primera novela sobre todo de Michael Crichton, es decir, el mundo, el parque jurásico, y las películas de Spielberg, especialmente la primera película, y ya sabéis cómo es la explicación. Es un mosquito que pica un dinosaurio en tiempos en que ese dinosaurio vivía, por supuesto, un mosquito de la época de los dinosaurios, y la sangre de ese mosquito pasa al sistema digestivo del mosquito, y de ahí los ingenieros genéticos, los ingenieros biomoleculares, generan un dinosaurio. Una, por supuesto, una explicación magnífica, pero hoy por hoy realizable desde nuestro conocimiento científico, por lo menos al año 2011. Otra forma de explicar la sincronía es el mito del mundo perdido. El mito del mundo perdido es probablemente el mito que más ha influido en la historia de los dinosaurios en el discurso fantástico. Procede del año 1912, en el cual Arthur Conan Doyle, el famoso creador de Sherlock Holmes, escribe su famosa novela de Lost World, del mundo perdido. La primera versión cinematográfica que vemos aquí a la derecha es de Harry Hoyt, del año 1925, y veremos luego alguna secuencia. Por supuesto, el relato fantástico con dinosaurios también contempla la posibilidad de que aparezcan dinosaurios congelados. Estos dinosaurios congelados probablemente proceden en la realidad, digamos en el mundo no fantástico, de los hallazgos de numerosos, a veces de grandes maínferos como mamuts o otras formas de grandes maínferos de la edad de hielo, congelados. Entonces, aparecen dinosaurios congelados y en un momento determinado esos dinosaurios se descongelan y empiezan a comerse gente como es habitual. Claro, el problema es que no conocemos hielos tan antiguos, como desde el punto de vista de la ontología de la ciencia real. No conocemos hielos, se dice que pueden existir hielos hasta de un millón de años, pero de momento yo creo que no se ha confirmado. Y aunque incluso un millón de años, obviamente sería muy poco para traer a la vida un gran dinosaurio. Otra posibilidad de explicación de la sincronía entre hombres y dinosaurios es la posibilidad de existencia de astrodinosaurios, es decir, dinosaurios en otros planetas, o exodinosaurios. Claro, esto implica desde el punto de vista de la evolución del universo y de la evolución de la materia viva un determinismo ambientalista muy estricto. Es decir, pensar que un planeta con semejanzas incluso muy íntimas con la Tierra finalmente tiene que dar por narices, dar lugar evolutivamente en el transcurso de millones, de cientos, incluso de miles de millones de años, seres iguales. Y eso obviamente parece un poco difícil de admitir. Desde el punto de vista cinematográfico, uno de los exodinosaurios o astrodinosaurios más conocido es el de esta película, Twenty Million Miles to Earth, una película muy conocida, de finales de los años 50, que desarrolla una historia de un dinosaurio que procede de Venus. Aquí lo vemos, procede de un huevo que se trae de Venus. El bicho está, bueno, hasta aquí está, veis aquí, atacando a un paisano en Italia. Aquí viene el héroe, por supuesto, el héroe de la película, que intenta amablemente convencer al dinosaurio de que deje la presa. Y otra posibilidad es la criptozoología, que es esta pseudociencia que sabéis que estudia, o pseudoestudia cosas como el monstruo del lagonés o el yeti, etc. Aquí vemos una película típicamente criptozoológica, que es una película de Walt Disney del año 35, se llama Baby, el secreto de la vida perdida, la cual podemos ver aquí a la Thich Sonjaum, que encarna una paleontóloga que está haciendo una tesis sobre dinosaurios saurópodos y de repente le sale una, aparece una familia de saurópodos vivos. Claro, entonces, no me extraña que le esté dando un beso, porque cualquier cara de paleontólogo se comería besos un dinosaurio vivo, pasara lo que pasara, eso está claro. Claro, la criptoespecie, como dicen los criptozoologos más conocida, es el monstruo del lagonés, el famoso Nessi, que aunque no es un dinosaurio, es un plesiosaurio, parece un dinosaurio, pero no lo es, pero lo que sí sabemos también es que el monstruo del lagonés pertenece definitivamente al campo de la mitología, es decir, todo lo que se ha escrito, se publicaron, las fotos que se han considerado que eran clásicas y todavía probatorias, hoy día se sabe que eran absolutamente muy falsas, no más falsas, como diría un amigo mío, que un billete de 3,50 euros. En realidad el monstruo del lagonés es ahora también un icono, un característico, que tiene la ventaja de que incluso tú te lo puedes hacer, tú mismo si quieres. Fijaros que esta foto que me parece que está sacada de internet, claro, es una foto muy interesante, y esto que veis aquí, que podría ser un monstruo del lagonés, en realidad es un señor gordo, que esta es la barriga, este es el brazo extendido hacia arriba, un puerto hacia atrás, y los piecitos, ¿no? De manera que cualquiera se puede hacer su propio monstruo del lagonés cómodamente, casi desde su casa. Y en efecto, el monstruo del lagonés pues sirve probablemente para mantener un turismo todavía activo sobre la zona de Inverness, y esta zona de los Highlands, pero para poco más. Por último, una manera de explicar la sincronía entre dinosaurios y seres humanos es el llamado cine prehistórico, ¿no? Y este cine prehistórico es un cine en el cual la asincronía se niega, es decir, se admite que nuestros supuestos antepasados cavernícolas, que son gente como Victor Machu, que veis aquí en la versión de hace un millón de años, desde el año 1940, o la famosísima Raquel Welch, en una otra versión de la misma película, en 1966, toda esta gente realmente fue sincrónica, es decir, habitó junto con los dinosaurios. En realidad, el cine prehistórico, tal y como yo lo veo, es un cine que describe las singularidades de nuestros lejanos antepasados frente a los monstruos, frente a los dinosaurios, pero que en realidad estos antepasados tienen exactamente los mismos problemas que tiene el hombre actual. Si no, vamos a ver un vídeo. ¿Vais a ver que es un anuncio? ¿Vais a ver que es un anuncio? Y en efecto, yo creo que es así, es decir, son gente vestida con peles que hablan muy raro, pero que tienen exactamente los mismos problemas que podemos tener nosotros. Bien, una vez que el discurso fantástico explica la sincronía, la convivencia entre seres humanos y dinosaurios es siempre muy difícil. A veces hay una armonía, ¿no? Incluso en películas como Dinosaurus, una película americana de los 60, pues vemos aquí a un niño que adopta un brontosaurio como mascota, o el poder bonitosaura adopta al niño, nunca se sabe, pero da esa plan igual. Aquí el famoso dinoperro de los pica piedra, ¿no? Es decir, pero hay otras relaciones, por ejemplo, la utilización de los dinosaurios como sistema de máquina de transporte, como máquinas de guerra, y en general la confrontación implica siempre un discurso recurrente, ¿no? Especialmente lo que se podía llamar dinosaurios contra la civilización, ¿no? O contra la ciudad. El dinosaurio aparece, el orden natural y social es alterado, el natural es muy evidente, porque los dinosaurios no pintan nada en la naturaleza actual, se extinguieron hace 65 millones de años, y el orden social también, pues los deshumanos huyen despavoridos, pero reaccionan, atacan al dinosaurio, el dinosaurio es destruido, y finalmente el orden de restablecir. A veces, incluso en algunas películas, no solamente es el orden natural y el social el que es alterado, sino incluso el orden sobrenatural. Y eso ocurre cuando los dinosaurios, como es este caso de esta película 69, que se llama El Valle de Guanyi, los dinosaurios encarnan el mal primordial, ¿no? Es decir, ese mal que procede de la noche, de los tiempos, de millones de años, que obviamente con ese mal tiene que ser un mal sobrenatural. Y aquí vemos el final de este dinosaurio, de Guanyi, que se produce dentro de una catedral. Aquí vemos a la catedral del Piyamas, se supone que es una catedral de México, en realidad es la catedral de Cuenca, pero aquí vemos a los de todos, incluso, Steyra, y el dinosaurio es destruido por las llamas dentro de una catedral, lo cual aquí a mí me parece un símbolo muy evidente de lo que significan las llamas desde el punto de vista inquisitorial, ¿no? Es decir, que lo mejor para acabar con el mal primordial, digamos, con la herejía en general que se supone la existencia de un dinosaurio en el orden natural, pues obviamente son los mejores que mal, y eso es lo que ocurre exactamente en esta película. Por supuesto, en esta estructura, los dinosaurios, digamos, que actúan como el mito también, un mito particular del mito de la bestia, pero claro, en muchos casos es una bestia gigante, ¿no? Y en este caso, por supuesto, el tamaño importa, es decir, que claro, cuanto mayor sea la bestia, nosotros consideramos a la bestia siempre inquietante, porque la bestia tiene un carácter violento siempre, pues claro, en una bestia gigante la capacidad de violencia se incrementa notablemente. Entonces, eso se puede ver perfectamente en películas o incluso otra vez en un clip de televisión, también en una monja venosa de Nueva York, el típico dinosaurio enorme, la heroína, que vamos a ver ahora un poco despistada, como casi siempre las heroínas, el héroe acude al rescate, y fijaros que el héroe rescata a la héroe y lo mete, la mete en un coche, que es la que finalmente salva a los dos. Fijaros que esto es muy interesante, porque como vamos a ver luego, es la tecnología, digamos, es la ciencia humana la que finalmente consigue conjurar la amenaza del monstruo, que por otra parte es una amenaza icólicamente completamente exacerbada, hiperdesarrollada, como estas enormes garras o estos enormes dientes típicos del cómic de dinosaurios o del cine. Y el tamaño, como os decía, en este caso es muy importante, y yo creo que quizá el dinosaurio mayor que se ha hecho en la pantalla es el Godzilla de Roland Emmerich, del año 98, que vamos a ver un tráiler, un teaser de la película, para darnos cuenta hasta qué punto el bicho es grande. Claro es que es de Nueva York, obviamente, una especie de trasunto del American Museum of Natural History, el típico grupito de un maestro o profesor de secundaria con sus alumnos, con sus alumnos, que se está explicando obviamente el tiranosaurio. Fijaros que aquí hay una cosa, la expresión de esa niña, que se haga decir, oh my, no se puede creer el tamaño descomunal que tiene este tiranosaurio. Más de 4 camardadas. Más de 4 camardadas. Más de 4 camardadas. ¿Quién ha vivido en el bosque? ¿Quién ha vivido en el bosque? Yo hace algún tiempo me entretuve en calcular cuál podía ser la masa de este bicho tal y como lo describe la película. Entonces, si se admite que la altura es de 90 metros, pues la longitud puede ser 180 o 200 metros, o algo así, y la masa son 27.000 toneladas. 27.000 toneladas, para aquellos que no estéis muy familiarizados con lo que significa a nivel biológico, pues es un elefante enorme que pesa 6 toneladas. Un gran dinosaurio podía pesar 70 o 80 toneladas, una ballena azul, un bicho quizá más grande que ha existido sobre la Tierra, 100 toneladas. 27.000 toneladas es una imposibilidad biológica. Es decir, ni siquiera aunque él tuviera un esqueleto de acero aduanario, un esqueleto podría ser factible, a no ser que cambiara de forma. Pero eso ya es otra cuestión. En definitiva, fijaros que si nosotros vemos un cartel como este, de esta película, del monstruo de tiempos remotos, podemos finalmente sobre el cartel ver todas estas ideas principales. Es decir, que el monstruo implica esta transgresión del orden natural y social, el orden social es muy evidente, el natural también. Fijaros lo que dice este señor con sombrero, que aparece en varias películas, carteles de varias películas de este tipo, y salá, y dice, está vivo, ¿cómo puedes estar tú vivo si tú no pintas nada aquí en la naturaleza actual? Los atributos de la bestia son muy evidentes también, en este caso de la bestia gigante, este resoplido, la saliva que sale con las comisuras, estos dientes hipertrofiados, y, perdón, en definitiva, el dinosaurio representa las fuerzas desatadas e incontrolables de la naturaleza, que el hombre es incapaz de controlar y obviamente, por lo tanto, teme. Es como un terremoto o un maremoto, es imposible prácticamente detener a un dinosaurio. Fijaros que, por lo menos para la gente que viviera aquella época, la diferencia, esto es un inciso, simplemente una curiosidad, pero creo que es significativa, la diferencia entre el cartel norteamericano de la película y el cartel español de la película es del año 58, perdón, no es del año 53, pero el cartelito es del año 58. Fijaros que la amenaza es real, pero para nada tiene el mismo tono que el cartel norteamericano, la amenaza es real, pero no hay nada que tener, ¿no? La policía lo tiene todo bajo control, está todo, es decir, si cambiáis estos uniformes azules de la policía de Nueva York con uniformes grises, pues tendréis una idea de lo que significa, obviamente, lo que era el franquismo, que la censura franquista podía incluso operar sobre estas cosas tan increíbles como una película fantástica, una película de dinosaurio. Es muy difícil detener a la bestia gigante, es prácticamente imposible, de hecho el ejército es, digamos, que al principio es completamente barrido, ¿no?, por la amenaza de la bestia, y en general es muy común en el discurso fantástico del cinematográfico que el dinosaurio es destruido con tecnología convencional, con tecnología no militar. Claro, un ser humano es incapaz de detener a la bestia con sus manos, ¿no?, y, digamos, enfrentándose directamente a él, pero la tecnología y la ciencia, el conocimiento en definitiva humano, es capaz de generar máquinas que se pueden leer como extensiones del esqueleto y los músculos y los tendones de los seres humanos que son capaces de controlar y, finalmente, derrotar a la bestia, derrotar a la amenaza. Y es desde este punto de vista que estos relatos significan el triunfo del intelecto humano sobre la naturaleza, ¿no?, es decir, una cosa que, obviamente, es muy recurrente en todo tipo de culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Claro, para analizar los dinosaurios en el cine es siempre muy importante también considerar los procedimientos que el cineasta tiene en un momento determinado para generar esos dinosaurios. Y uno de esos procedimientos es el muy clásico, es el procedimiento del señor metido en un traje de goma. Así, si lo decís todo con una única palabra, queda mejor. Bueno, este es un procedimiento que ha sido muy utilizado en los años 50, 40, 50, incluso 60. Y, claro, los resultados son bastante malos, ¿no?, en términos generales. Vamos a ver una secuencia de una película del año 48. Que es, aquí vemos unos señores que están en una isla desconocida, que se han encontrado unos dinosaurios, unos ceratosaurios. Fijaros que este se cae, yo creo que no porque lo diga Guillermo, sino porque ese por el tiempo, de alguna manera, está ahí y se cae con su propio... Claro, el procedimiento es bastante malo. Hay una película, sin embargo, que ahora veremos que quizá el procedimiento es un poco mejor. Y son las películas que, en general, maquillan lagartos o cocodrilos como dinosaurios. El procedimiento no es que sea tampoco perfecto, pero, bueno, da algunas veces resultados mejores, como, por ejemplo, la versión del año 59 de Henry Lewin del viaje al centro de la Tierra, la nueva pasada en la revela de Julio Verne. Aquí, en este caso, lo que vemos son iguanas aumentadas con el efecto cinematográfico. Con una velocidad también de proyección, de rodaje y proyección adecuada. Porque claro, son iguanas, también se les ha puesto una vela. Fijaros otra vez a la heroína. La heroína justamente se tiene que enganchar aquí en este cable de la balsa donde acaban de pasar. Pero, bueno, son cosas de las heroínas. Y no le da tiempo, obviamente, entonces el dinosaurio se acerca peligrosamente. Fijaros que, bueno, digamos que el efecto en pantalla no es malo. Vamos a dejarlos con las dudas si el dinosaurio se va a coger a la heroína o no. Bueno, me imagino que ya sabes cuál es la respuesta. Y, claro, la justificación de todas estas películas es que los lagartos son parientes de los dinosaurios. Cosa que, obviamente, desde el punto de vista biológico no es así. Es decir, que yo creo que una vaca está más estrechamente emparentada con nosotros que los lagartos con los dinosaurios. De manera que no tiene mucha justificación. Un procedimiento que es muy amado por los ninomaníacos en general, por el fandom de este tipo de cine, es lo que se llama la stop motion animation. Es decir, la animación plano a plano con maestros como Willis O'Brien, que es el autor de películas como Kim Kohn del año 33, o el famosísimo Reihard House, un autor de películas como la versión del año 66 de hace un millón de años. Y consiste en generar una maqueta en la cual hay un esqueleto, un endoesqueleto articulado, metálico, luego se cubre con goma, se pinta la maqueta, se pone delante de una cámara y se anima, se mueve ligeramente la parte que se quiera, digamos que la ilusión cinematográfica, de luego de los 24 imágenes por segundo, quiera hacer esa ilusión de movimiento. Es un procedimiento, insisto, muy querido. Pero, digamos que, por supuesto, los nostálgicos del cine de dinosaurios son los que más defenderían, pero desde luego los mejores resultados para llevar un dinosaurio a la pantalla es la imagen de síntesis, es la infografía computerizada. Y esto es lo que hizo por primera vez Steven Spielberg, en la primera versión del año 93 del Parque Jurásico, en la cual los dinosaurios se construyen en una malla digitalizada, que luego es renderizada, y finalmente da lugar a unos resultados tan magníficos como esta secuencia del rebaño de Gallimimus en el Parque Jurásico, que yo creo que es uno de los puntos más altos del cine de dinosaurios hasta ahora rosca, ¿no? Algo realmente magnífico. Claro, a veces, si realmente no se tiene mucho dinero para hacer este tipo de reconstrucciones magníficas, pues hay que acudir a otras soluciones. Y este es un caso absolutamente atípico, no solamente por el contenido de la película, sino porque además yo creo que es la única película española de dinosaurios, por lo menos la única película así clásica. Está dirigida por un famoso autor, que es José Antonio Nieves Conde, y en el año 64 le encargaron una película que tiene un argumento sorprendente, que son unos arqueólogos que en unas ruinas griegas encuentran un huevo de dinosaurio. Y lo más sorprendente es que del huevo de dinosaurio sale un dinosaurio, pero es un dinosaurio invisible. Entonces aquí vemos a los arqueólogos, aquí tenemos a Arturo Fernández, tirándole en una hacha, un dinosaurio invisible, que parece que Arturo Fernández acaba de salir del circo de Búfalo Bini, pero, claro, es como el dinosaurio invisible avanza como un rodillo, prácticamente, y en efecto es una forma barata de hacer un dinosaurio. Pero claro, si quieres hacer un dinosaurio que sea visible, entonces la cosa se pone más fea, por lo menos si quieres que ese dinosaurio tenga una cierta relación con la paleontología, es decir, con lo que significa la ciencia paleontológica. Y de hecho, Hollywood ha hecho mucho caso a los paleontólogos, aunque parezca mentira, pero realmente los paleontólogos siempre, o casi siempre, han tenido mucha importancia en las películas de Hollywood de dinosaurios. Y eso viene incluso desde el cine muro, desde las películas de los años 1920, y es realmente... Hollywood ha hecho tanto caso a la paleontología que a veces cuando la paleontología se equivocaba, Hollywood también se equivocaba, claro, obviamente. Entonces, esto es un caso, que a mí me parece uno de los casos más curiosos de errores producidos en Hollywood, errores paleontológicos producidos por un error de la ciencia, y es la reconstrucción de un tiranosaurio en la película de la versión de la 73 de 5. Y es de dónde ponerle los ojos a un tiranosaurio. En la primera reconstrucción que se hizo en 1905, un tiranosaurio, los paleontólogos, que no habían visto nunca un cráneo parecido, pues se equivocaron. Y en vez de ponerle el ojo en donde debería ser, en el que es esta abertura, claro, que hay tantas aberturas que es fácil equivocarse, sobre todo si no has visto nunca antes uno. Y colocaron el ojo justamente en una abertura que se llama la abertura preorbitalia. De manera que eso fue un error muy evidente que pasó a los paleoartistas y de ahí a King Kong. Aquí vemos la famosísima secuencia de la lucha entre King Kong y un tiranosaurio que tiene el ojo mal puesto. Pero, claro, no por lo supuesto, no por ellos, sino por los paleontólogos. De todas maneras, el cine de Hollywood, incluso en el cine de Hollywood, se puede hablar de una evolución cinematográfica de determinados dinosaurios. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, con un pariente más o menos cercano de los tiranosaurios, que es un gran carnívoro de los jurásicos, que se llama Alosaurios. Que yo sepa, la primera intervención cinematográfica de Alosaurios, que procede de la primera versión también del cine mudo, del mundo perdido. Fijaros que la reconstrucción del dinosaurio es como se reconstruía en la época. Es decir, un Alosaurios, un aspecto canguroide de canguro. Es decir, que incluso tiene aquí, eso ya no se lo dirían los paleontólogos, pero bueno, se lame la mano como un gatito. Fijaros que el dicho, de alguna manera, recuerda a un, tiene que ser tarbido, tiene el esqueleto, la columna vertebral prácticamente verticalizado. Y si nos vemos, nos vamos como 40 años después, a la versión del año 66 de hace un millón de años, la cosa no ha cambiado mucho. El Alosaurus sigue teniendo un aspecto muy reptiliano con estas grandes escamas. Fijaros cómo mueve la cola como un gatito. Hoy en día sabemos que eso es imposible que lo haga un dinosaurio, al menos un terópolo. Y la posición en general, el aspecto, la biodinámica, la biostática, digamos, en términos así técnicos del animal, pues sigue siendo bastante antigua. Bueno, 12 años después, en una película que se llama El planeta de los dinosaurios, un Alosaurus sigue teniendo más o menos el aspecto, el mismo aspecto. Es decir, que podemos verle aquí, como siempre, la bella y aquí el bicho que aparece, que igual tiene, quizá el esqueleto axial está un poco más orientalizado, que es como creemos en la actualidad que sería, pero tiene el mismo aspecto así reptiloide que tenía, que era el típico de los años, comienzos de los años 70. Fijaros en la cosa, cómo cambia absolutamente en una película, que es el sonido de un trueno, una película que está basada en un cuento de Ray Bradbury, de hace seis años. El Alosaurus cambia radicalmente. Fijaros cómo esta tiene incluso una reconstrucción adecuada, estos cuernos en la parte superior de la cabeza, una disposición horizontal del animal y en definitiva, la reconstrucción es completamente acorde a lo que hoy creemos como, digamos, con estos procesos, o sea, un proceso con informes del lacrimal o la exposición general del animal. Si me estoy pasando mucho... Bueno, acabo, acabo. La forma de vida de los dinosaurios en el cine también es una manera, digamos, el cine lo ve también, de una manera que en general sigue los dictados de la paleontología. Esta película checa, Ricardo Zeman, del año 55, Viaja a la prehistoria, considera a los dinosaurios como animales acuáticos, hoy día creemos que eran esencialmente terrestres. El cine incluso ha propuesto formas de vida desconocidas, de los dinosaurios desconocidas por la paleontología, por ejemplo, dinosaurios trobloditas, es decir, dinosaurios habitantes de las cavernas, cavernícolas, cosa que, insisto, a los paleontólogos no nos consta. Los dinosaurios carnívoros, que sobre todo las formas grandes como los tiranosaurios o incluso otras formas de mayor tamaño, probablemente serían fundamentalmente carroñeros, aunque también podrían ser cazadores activos, pero probablemente como los hiperdepredadores actuales serían tanto carroñeros como cazadores activos. En general, en el cine no son nunca carroñeros, porque claro, carroñeros siempre son una cosa muy aburrida, ¿no? En general, a no ser que sea la película World, pero aún así tampoco parece que tenga muy... Y en general, en el cine, los grandes dinosaurios carnívoros son cazadores terribles y en términos sobre todo de los años 60, 70, no había una buena película de dinosaurios que no tuviera, por supuesto, una, digamos, una escena típica de lucha entre dos dinosaurios, ¿no? Aquí vemos el Valle de Guaje, una película del año 69, y vemos aquí lo que podía ser un abosaurio o un tiranosaurio, eso no está muy claro, digamos, intentando comerse a un estiracosaurio. Claro, la cuestión es si los dinosaurios carnívoros como un tiranosaurio podrían pesar 6, 7 u 8 toneladas y eso irán bípedos o ligados, pues la verdad es que es difícil pensar cómo se podía mover rápido un dinosaurio de este tipo. Si vemos la secuencia famosa de la película de Spielberg del parque jurásico, podemos ver cómo en la famosa secuencia del GIF que es seguido por el tiranosaurio, el GIF parece que va a una velocidad tremenda, parece que se puede ir, no sé, a 80, 70, 80 kilómetros por hora, pero en realidad si vemos cómo va el tiranosaurio, fijaros que el tiranosaurio da 1, 2, 1, 2, 1, 2, en realidad el tiranosaurio si se observa bien da unos 2 pasos por segundo, y claro, 2 pasos por segundo son aproximadamente una velocidad de, digamos, omitiendo que eso sean 6 metros por segundo, 6, 7 metros por segundo, la velocidad real del dinosaurio en la película está entre 20 y 25 kilómetros por hora, lo cual incluso podía ser factible, de manera que Spielberg parece que es incluso más listo de lo que uno pudiera pensar, es decir, porque probablemente aunque tenía dos paleontólogos que le estaban todo el día comiendo la oreja, no hacía mucho caso de los paleontólogos, en realidad por supuesto Spielberg es muy dueño de contratar paleontólogos y luego hacer lo que quiera los hábitos de los dinosaurios son cambiados, este saurópodo que es un herbívoro tranquilo en el King Kong del año 33 se convierte en un carnívoro tremendo, de hecho intenta comerse este calvete y al final se lo come, si recordáis la película y a veces hay cosas sorprendentes como que el cine se adelanta a la paleontología y hace una serie de predicciones, esto ocurre por ejemplo en las predicciones de que algunos dinosaurios al menos tenían patrones de comportamiento parecidos a los que tienen los mamíferos o las aves actuales de conservación de cuidados parentales es decir por ejemplo si volvemos a ver una secuencia de la versión del año 25 del mundo perdido podemos ver aquí a una mamá triceatops que está defendiendo la cría que está aquí tranquila ahora saldrá de un carnívoro y de repente pues nada la madre ahuyenta al carnívoro y aquí la vemos lamer a la cría amorosamente obviamente creemos que los dinosaurios probablemente no lamían las crías es improbable pero lo que sí es verdad es que creemos que tenían unos patrones de cuidados parentales donde no lo pueden tener ahora los cocodrilos o muchas aves un ejemplo también muy reconocible es la película del año 23 de Evolution de Max Fleischer el autor de Feio o la famosa Betty Booth que ya en el año 23 hace unas predicciones de que cómo podían en principio luchar dos triceatops es decir que aquí vemos una reconstrucción de un paciente triceatops pastando y inmediatamente dos triceatops que se enganchan por los cuernos en un combate ritual cuya hipótesis en la parentología ha sido propuesta por unos colegas canadienses hace poco tiempo de manera que parece que a veces el cine va por delante de la parentología las criaturas japonesas son de estos que hay luego el cine de monstruos gigantes yo creo que son una parte muy original del mito de los dinosaurios en el cine perdón y tienen de alguna manera yo creo que tienen mucho que ver con la tradición religiosa japonesa con el cine el cine tiene todo tipo hay todo tipo de bichos bichos extraterrestres este es Godzilla hay dinosaurios que se cuelan también en estas películas más o menos acorde con la realidad y estos estos animales estos caídos realmente bueno aquí vemos a Godzilla haciéndole un trabajo fino de cuello a King Ghidorah que se llama esto he dicho tienen estos carácteres sintoístas y yo creo que representan a la naturaleza fijaros que los dinosaurios no es que representan la naturaleza sino incluso la naturaleza son la naturaleza actual ¿y por qué? porque creemos que las aves actuales no son nada más que dinosaurios especializados dinosaurios que han desarrollado históricamente hace millones de años alas y plumas y pueden volar fijaros que si vemos unas páginas del TP del año 93 de una revista del año 93 aquí vemos una asesiva descripción de dinosaurios y aquí una receta de los cañolores de pollo en realidad estamos hablando de lo mismo y yo creo que la paleontología añade nuevas dimensiones a esta relación cultural gastronómica económica emocional incluso de los hombres con los dinosaurios es decir con los dinosaurios actuales ¿existe alguna relación directa entre dragones y dinosaurios? pues que sepamos es decir nunca se nunca por lo menos no sabemos de que históricamente alguien haya encontrado unos huesos fosilizados de un gran y no se habría dicho hombre un dragón eso no ha pasado nunca de hecho las leyendas de dragones especialmente en Europa central proceden de huesos de grandes mamíferos de la época garcía como es el caso del dragón famoso dragón de un pueblo de Austria que se llama Kladenburg que procede de los huesos de un rinoceronte sin embargo si nosotros vemos la iconografía de dragones medievales y lo comparamos con los dinosaurios actuales hay una comparación icónica muy clara yo lo que hice hace algún tiempo es coger una tabla alemana del siglo XIV en la cual hay unos caballeros matadragones aquí vemos todavía restos de este dragón y le plantee encima con una versión del photoshop que ya ni me acuerdo cual era le plantee encima un dinosaurio y prácticamente el resultado es intercambiable la imagen de un dinosaurio es muy semejante a la imagen que tenemos grabada de un dragón incluso el dinosaurio como parte del mito de la bella y la bestia en el dragón que rapta a la doncella es absolutamente intercambiable esta es una viñeta de un gran dibujante de cómic que ya ha desaparecido que está más marco en la serie espiritual de África aquí vemos a la bella y la bestia en este caso un dragón que en realidad es un dinosaurio como siempre la bestia parece que quiere comerse a la bella aunque probablemente tiene intenciones más inconfesables pero eso es normal en el mito de la bella y la bestia y todo esto configura la dinomanía la dinomanía entendida como un deseo absolutamente casi imparable muchas veces de saber más cosas sobre los dinosaurios pero en realidad la dinomanía se parece mucho a la manía que puede tener cualquiera de nosotros los personajes de las estrellas del deporte o del cine si uno cambia toda esta habitación por fotos de futbolistas como por ejemplo de Messi o Raúl cualquiera de estas grandes estrellas del fútbol pues claro normalmente te apetece saber a qué velocidad puede correr Messi cuánto qué come Messi cuántas veces es capaz de darle a un balón seguidas así rebotando pues igual digamos esto exactamente lo mismo es decir cuánto pesaba un dinosaurio a qué velocidad podría correr qué comería exactamente lo mismo y todo esto yo creo que genera esa fascinación hacia los dinosaurios probablemente esa fascinación que nos hicieron está generada por esta sustitución del mito del dragón porque los dinosaurios son un mundo alternativo que puede desvitar también la imaginación de la gente y porque muchos dinosaurios tienen gran tamaño y hay muchas leyendas tradicionalmente muchas culturas tienen estos personajes que son puro morbo suponen atracción morbosa hacia gigantes cíclopes ogros etcétera yo creo que es un poco esa variante del mito del gigante de los personajes gigantes los dinosaurios siguen teniendo muy buena salud en nuestra cultura popular actual incluso en las aficiones y voy a acabar esta charla con una o con otro clip de de publicidad y en este caso publicidad de un museo yo creo que es muy significativo fijaros que este es un dinosaurio asimilado a una de las cumbres más exquisitas de nuestra cultura el ballet clásico es decir si los dinosaurios incluso ya se pueden asimilar al ballet clásico ya se puede hacer prácticamente cualquier cosa ya no hay barreras yo creo que los dinosaurios nos siguen fascinando y yo creo que la fascinación hacia los dinosaurios acabará cuando acabemos nosotros por lo menos os esperamos para en todos porque si no vamos muy mal gracias por vuestra atención aplausos 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 pues muy buenas tardes muchísimas gracias por la exposición muchas gracias a la fundación Caballero Bonal por invitarme primero porque siempre como escritor y editor ingeniero ingeniero he visto que la ciencia es algo muy divertido a veces en nuestra cultura que es mucho más humanista lo científico lo técnico lo hemos visto como lejano como árido como extraño y nunca nos hemos acercado a él popularmente muchas muchísimas gracias a la fundación por invitarme yo contaré cuatro cuatro ideas pero primero por constatar uno y estamos hablando con un gran experto lo divertido que puede ser el mundo de la ciencia y en este caso el mundo de los dinosaurios pero también a la fundación por permitirnos ver algo que me ha llamado mucho la atención y reflexionaba cuando hablaba José Luis el combinar lo que es conocimiento con sabiduría conocimiento como sabéis es lo que aprendemos el conocimiento es carpintería es algo que depende de nuestra voluntad tú te lees un libro tienes un kilo de conocimiento te lees tres pues tienes cuatro kilos mientras está a tu alcance el conocimiento lees, estudias y adquieres conocimiento sin embargo la sabiduría no si el conocimiento es carpintería la sabiduría es alquimia es algo extraño es una síntesis una esencia una destilación de conocimiento sentido común conocer el alma de los demás todo eso transmite transmuta y al final alquímicamente surge lo que es la sabiduría la sabiduría no está al alcance de todos solo de unos pocos y se llega a la sabiduría pues bueno evolucionando personalmente oyendo reflexionando comprendiendo a los demás y sacando mensajes yo creo que la intervención de los sabidurías ha sido un recital de conocimiento y también sabiduría yo ya aprendí una cosa y me ha hecho pensar fijaros cuando ponía esto tan espectacular de la imagen de Parque Jurásico el mosquito en el ámbar y al lado el tiranosario Rex convivieron en el tiempo uno una mierdecita débil palicero molesto siempre y el otro poderoso el rey de la creación el tiranosario Rex seis toneladas de movimiento dinámico y corre a 26,3 km por hora destrozando con su poderosa mandíbula cualquier seripo a su alrededor han pasado millones de años el tiranosario Rex queda en el cine y en fósiles y el mosquito huido por saco sigue exactamente igual moraleje no siempre sobrevive el más poderoso entregamos la sabiduría y que sublima el conocimiento y lo digo porque estamos en casa de un sabio que es la humanidad la sabiduría sublima el conocimiento y apliquémoslo en estos tiempos de mudanza de zazobra de cambio de un ecosistema muy rápido el político el económico el global en este punto cambia no nos damos cuenta no van a sobrevivir los más fuertes van a sobrevivir los que mejor se adapten sobrevivió el mosquito ese tiene pasaporte para la eternidad sobrevivió una ancestral musaraña que comenzaba por aquella época y el dinosaurio Rex el terror sobrevive solo en la ficción en la literatura que es una forma también de eternidad decía José Luis y el segundo conocimiento de sabiduría que de alguna forma el cine y la literatura se adelantan siempre pasan yo soy convencido que la vida está toda ligada es decir nosotros tenemos lo que se llaman arcano arquetipo genéticamente metido dentro de nosotros en el fondo si os dais cuenta es verdad que la iconografía ha variado pero vale muy poco entre el dragón de San Jorge a los dinosaurios hay cambio pero más o menos el arcano quién nos dice a nosotros o por qué nos dicen a nosotros que tenían más o menos esa forma porque está dentro está dentro y no me preguntéis por qué lo tenemos dentro pero está dentro y esto hace que en el fondo pues la ciencia sea una grandísima aventura yo me voy a acercar con una osadía infinita mucho más fruto del discosciente que siempre un escritor y de la osadía del editor pues a continuarlo que resolví tan brillantísimamente la verdad que enhorabuena pues el trabajo de erudición y de recopilación es bellísimo ¿no? es bellísimo hay algo eternamente infantil en los dinosaurios y utilizaré pues tu por ver la sabiduría que hay detrás José Luis pertenece a una estirpe de científicos que siempre ha fijado la aventura los cazadores dinosaurios es una fijaros cuando estábamos en la ciencia fósiles siempre han aparecido porque convivimos con los fósiles sin embargo cuando y es muy curioso porque hace cinco o seis siglos dos mil años hay gente muy inteligente el mismo consciente intelectual que nosotros y venían esos fósiles no tantos como ahora no tan grandes y se harían preguntas ¿no? ¿cómo es esto? ¿por qué? ahí aparece en las primeras explicaciones y en las primeras ya cuando se empieza a racionalizar un poquito el porqué en los primeros avances científicos y aparecen descripciones maravillosas ¿no? como nuestra Biblia pues decía que el diluvio universal pues había en fin las lluvias en las aguas habían matado a todos los seres vivos y solo habían sobrevivido los del arca a través del diluvio acuñó la expresión de los seres antidiluvianos los que estaban ante el diluvio y murieron así se explicaba que podía haber vida en el pasado que hoy no existiera el bueno de Darwin vino y metió un poquito de ruido en el sistema ¿no? y dijo que las especies habían evolucionado y que habían evolucionado porque algunas se adaptaban a los ecosistemas cambiantes y se reproducían pues aquellas que estuvieran más adaptadas e iban evolutivamente apareciendo nuevas especies Darwin la lía la iglesia la ciencia los creacionistas debaten en el fondo sigue vivo todavía no solamente por el tema creacionista de los que creen o que el paraíso la creación etcétera sino también por parte científica que también tienen algunos matices o no si la evolución es de forma continuada o hay saltos por determinados motivos que no alcanzamos a comprender el caso es que a raíz de Darwin esto se lía y ya empiezan a darse vueltas y de repente la humanidad se ve delante de un espejo que no había contemplado existieron animales existieron seres fabulosos fabulosos mucho antes que nosotros y un mundo que no conocimos pero hasta ahí eso tenía arreglo es decir en el fondo bueno pues son grandes bestias bestias descomunales nosotros llevamos conviviendo con monstruos dragones grifos cíclopes bestias toda la vida es decir la humanidad nos acompaña siempre desde la caverna más remota han vivido con nosotros es un arcano los monstruos a lo largo de las civilizaciones no cambian mucho cuando vas conociendo mitologías tengo mucha afición en arqueología y vas viendo porque hay un arcano de monstruos hay un arcano y los miedos atáricos responden a determinados arquetipos igual que cogemos el arquetipo de la bella que se cae y tropieza siempre cuando llega el monstruo y cuando está a punto justo de comérsela llega el héroe y la salva son arquetipos los editores saben muy bien los biorritmos de la obra por ejemplo hay género en la novela romántica que tiene un éxito brutal la novela bélica responden a ritmos que el consumidor demanda los monstruos igual todas las civilizaciones han tenido sus monstruos y nos sorprenderá hasta que punto llevamos el monstruo nosotros vive con nosotros lo tenemos dentro el literato el editor o el cineasta lo que hace es alimentar y llenar ese hueco que no sé por qué tenemos en nuestro interior bueno pues hasta ahí habían vivido con nosotros pero de repente y a raíz del bueno de Darwin Darwin se pregunta oye si esto ha evolucionado pues nosotros también hemos evolucionado y tenemos que venir él no lo dice exactamente perfecto el debate es que venimos del mono y ya se lía y se lía científicamente religiosamente y nos genera una extraña sorpresa nosotros venimos del mono y a raíz de de esto es un debate donde hay un debate científico y hay una gran aventura empiezan los cazadores de fósiles empiezan no recuerdo el nombre o se lo conocerán aquellos grandísimos cazadores de dinosaurios de finales del XIX y principios del XX por toda la llanura del medio oeste americano encontrando y van reconstruyéndose esos primeros animales mitológicos sin embargo el tema del hombre quedaba ahí ¿dónde están los antepasados? ¿dónde están los antepasados? y este aquí que comienza primero en Europa en el valle de Neander de Neanderthal pues aparecen unos cráneos que claramente son humanoides son de parientes nuestros pero que no somos nosotros las primeras interpretaciones niños deformes enfermedades etcétera etcétera pero eso no cuadraba aparecen en Neanderthal van apareciendo cráneos por todos lados que son homogéneos ya necesariamente era una especie también en África en Sudáfrica en Tanzania en Uruguay etcétera etcétera a la luz de turno etcétera van apareciendo distintos homínidos que permiten ya establecer una carencia yo aquí me permito decir y tengo mucho respeto a la ciencia y la historia pero ya por experiencia como la política y personas me toca tener mucha relación comunicación ya lo digo los franceses en la escuela francesa la ciencia por ejemplo la historia no existe siempre un relato un relato que más o menos tú intentas los más serios intentan en verdad pues ajustarse al relato pero en el fondo es un relato una interpretación en la ciencia ocurre igual y si ocurre igual en muchas en muchas materias científicas cuanto más en paleontropología donde tú sacas toda una forma de no solamente física sino de reproducción sexual de comida a veces por fragmentos muy escasos de hueso yo he visto como un mismo hueso ha ido perteneciendo al mismo a distintas especies de homínidos en función de la recreación y científicamente todavía esto es un mundo ya delante de José Luis como voy a atrever yo a hablar pero que está todo por haber hay una cosa que dicen que yo por supuesto no me creo que dicen que los dinosaurios desaparecen porque hay un meteorito gigante que aplasta que está ahí por América y tal y que crea una nube y que quita el 80% de la vida no sé cuánto en el fondo para mí es una película más de las muchas que serán o no serán verdad no tengo autoridad ni mucho menos científica pero aquí sí veo que necesariamente la ciencia tiene un aspecto de relato no sabemos dónde empieza la verdad o hasta qué punto es verdad exactamente igual con los homínidos exactamente igual yo conocí el pitecántropus que lo estudié de pequeño que resulta que ya no existe ahora aparece el hombre de flores nos van continuamente cambiando y aquí Darwin tenía todavía un punto que no está resuelto porque la verdad que la naturaleza y la vida es muy cabrita y hace cosas muy curiosas aquí en el registro fósil solo hay especies enteras por decirlo o eres sardina o eres moquerón pero no eres nunca intermedio hay como saltos eso fue lo que primero que replicaron a Darwin oye si vamos cambiando poco a poco pues cada vez seré menos sardina y más moquerón hasta que me convierto tenemos que encontrar registros fósiles de toda la especie intermedia y eso no aparece no aparece aparecen de repente saltos o eres tirados o eres triceratops pero nunca está intermedio nunca salvo las recreaciones de cine que se ve muy bien la evolución del ojo que va pasando adelante va pasando atrás pero no estaba y eso lo volvía loco lo volvía loco en esa recreación y un debate científico poderosísimo y este aquí que un día anuncian en Londres esto es cinematográfico de Arthur Conan Doyle aparece en lo que se llamó el cráneo de Pildown un tipo de museo británico se va y de repente va le llaman oye mira que están apareciendo huesos en esa cantera se va el hombre y claro como la chica esta que descubrió el dinosaurio y le daba un beso de repente desescava y aparece un cráneo que tenía parte de hombre y la mandíbula así siniesca ven la pátina parece antiguo y dijeron ya está hemos encontrado el elabón perdido entre el hombre y el mono la evolución es gradual y por tanto Darwin tenía razón bueno el elabón del cráneo de Pildown estuvo durante muchas décadas y fue toda una referencia este no aquí cuando ya se muere el director del museo bla 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 cinematográfico total no me lo digáis a los años alguien rebuscando por estos archivos de los museos siempre ocultos olvidados con polvo no lo figuramos acá la limpiando el polvo saca resulta que era una venganza que había acuñado este contra el otro contra el ingenuo y había cogido un cráneo de un tipo de 200 o 300 años como un mono de no sé qué cosa le había echado ácido lo había manipulado un poquito para envejecerlo como hacen los falsificadores de cuadros y muebles y se lo había colado a él y a toda la humanidad que estaba deseando encontrar eso el cano intermedio hay muchos otros continuamente continuamente yo llevo yendo de yacimiento porque me divierte y veo la parte de fábula que necesariamente la ciencia tiene que explicar y es verdad que cada vez con rigor y no hay muy clarividente y hay cosas que hoy damos por cierto que no lo serán tanto y otro que seguro nos sorprenderán por su clarividencia y llamamos clarividente quien ve más allá y anticipa muchísimo los andaluces en esta historia tenemos algunas cosas muy curiosas bueno por no hay somos muy el valle escoaternario realmente salvo Sierra Morena que es un poquito escambrico un poquito más antiguo lo demás es modernito de hecho todavía es tierra nueva y todavía Sierra Nevada mucha gente no lo sabe sigue creciendo crece un milímetro al año porque empuja la fosa y por eso de vez en cuando hay terremotos y todo esto esto no está quieto todavía la Sierra de Grazalema todo esto sigue creciendo cada año son un poquito más más altas pero sin embargo en posteriores etapas se interviene porque esto de los homínidos que sabemos muy poco esto nos dará bueno 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 nos dará todavía todavía claro pensar yo muchas veces lo pienso qué posibilidad realmente hay de encontrar un hueso no es que existieran sino que se tienen que morir en un sitio que resulte que no se los que la hiena no me lo tienen por ahí que haya cal que se entierren que se calcifiquen que encima el movimiento que el plegamiento que la es una aguja en un pajar realmente encontrar un fósil es una bueno es una casualidad infinita infinita pensad ustedes cuántos perros ovejas se mueren hoy en el campo que sigue muriendo cuántos ciervos se mueren en la sierra cuántos de ellos van a encontrar un fósil dentro de 3 millones 5 millones de años es una aguja en un pajar pero se encuentran y a veces amontonados y en Andalucía tenemos una zona de fósiles del pleistoceno y ya más reciente pero apasionante que toda la altiplanicie de Guaribaza y ahí resulta que aparece pues lo que se viene en Orce que es un paisaje que os recomiendo que vayáis porque ello es espectacular bellísimo árido aquello era un lago se fue llenando de los sedimentos de de Sierra Nevada se colmató y ya vertió rompió agua a tal lugar de Alquivir y se hicieron pues una grande zanja bueno pues esas grandes arroyones en el perfil pues de vez en cuando hay grandes acumulaciones de huesos eran las hienas la versión es que las hienas hacían su cubil y van llevándose y eso es un mundo como el de los como el de los dinosaurios allí lo que pasa que hipopótamos rinocerontes tigres de dientes de sable ciervos gigantes felinos de diversos tipos todos los grandísimos en fin lo hay en galeras en fonelas en Orce les recomiendo que vayáis porque están amontonados los huesos es decir no das crédito cuando la historia en Murcia también hay montones de huesos amontonados y dices tú madre mía ¿cómo puede haber tantos fósiles de hace dos millones o dos millones y pico de años? bien y ahí resulta que don José Gisler era un catalán que venía encuentra un trozo de cráneo y él interpreta que es de homínido de un homínido de un millón ochocientos mil años por aquel entonces más antiguo eran los de los de Georgia los de Manzimanisi y se creía que tenían quinientos mil años seiscientos mil años en aquel momento trituraba en Andalucía esto claro que yo leo un follón en principio lo apoyan el hombre de orce se acuña el hombre de orce bastó tiene una nuestra los andaluces tenemos cantidad de complejos somos muy idealistas poco dado a lo material y resulta que bastó que un francés dijera oye que esto no es un homínido que esto es un equido para que nos asustáramos y dijéramos hemos hecho el cateto lo que más nos asusta es hacer el cateto como sabéis porque creemos tener muchos complejos atávicos y tenemos complejos de cateto no sé exactamente por qué el caso es que nuestras autoritas de la Junta se asustan y desfenestran nuestras autoridades y nosotros mismos desfenestramos al hombre de orce humillamos carcajeamos a todos los que se cierra la excavación durante un montón de años y mientras un sitio interesantísimo son además que yo le di la medalla del medio de los trabajos José Antonio Aguirre y su equipo pues el hombre de Castro Carbonell en fin gente sensacional encuentra una maravilla que es Atapuerca que es formidable el sitio un sitio también espectacular también novela de aventuras como todo esto parece que es un sitio mágico encuentran la famosa cima donde aparece el lomo anteceso son las trincheras que fue un tren fantasma que se hizo que apenas llegó a durar partieron un cerro y en los cerros pues en los lados años después empezaron a aparecer fósiles y era un yacimiento fósil importantísimo del Plistoceno pero más reciente ahí aparecen restos dominios muy importantes aparecen después en una sierra llena de cuevas nosotros tenemos un entorno a esta sierra igual son paisajes cárticos y por tanto de caliza cientos de cavernas y cuevas pero allí es verdad que es un complejo muy meritorio y si meritorio es lugar mucho más meritorio es el discurso que hicieron la investigación el rigor a ellos se lo tomaron en serio a nosotros nos siguen tomando de cachotea el burro de orce y tal nosotros aquí asustaditos ellos han montado una industria turística importantísima un discurso científico muy notable es decir con grande se han hecho divulgadores científicos venden muchísimos libros crean mucho empleo la semana pasada estuve en un museo espectacular de la evolución humana en Burgo y nosotros pues allí seguimos fresas de la melancolía en el antiplano donde nadie nadie hay mataron civilmente a José Giver yo fui testigo de una persecución en el mundo de la ciencia ellos están políticas las políticas hermanitos de la caridad comparado con el mundo científico y el mundo panteológico en fin nosotros hermanitos de la caridad con la turbulencia en fin yo comprendo que en el fondo esto lo decía Chespi las pasiones humanas en fin son las alimentales comer después tal el abrigo el sexo llevarlo al poder tal pero la pasión última la que pone de verdad es la trascendencia en fin eso te hace inmortal y esa es la gran pasión la de los elegidos claro la ciencia o la literatura conseguir la trascendencia es el pasaporte de la eternidad creenme que esa es la pasión que subliman dejan además de tal claro yo no es un científico lucha y hay mucho interés y tal bueno pues ahí vivimos ese episodio paleontológico todavía no resuelto y que a mí como editor y como sigo visitando porque me quema hay ya muchas evidencias científicas y en esto predico casi en el desierto muchas evidencias científicas de que es un homínido bueno aparte que hay industria lítica a manojito allí del proyecto Ceno pero ahí está y además esto frente a Atapuerca que está muy bien es decir Atapuerca no quiero dedicar mucho tiempo yo he bajado varias veces allí está la cima de los huesos que hay que bajar con un cuero vegetal allí aparecen lo que llaman de emergencia 500.000 años enterramiento aparece una bifada que lo utilizan como Excalibur muy interesante impresiona pero a mí lo que ha impresionado la caverna del Silex que también tienes que meterte no está abierta esto ya es neolítico es más reciente pero aparece en pintura rupestre todavía intacta con la cerámica el ritual allí intacto la verdad que sobrecoge y me parece que Atapuerca lo han hecho ya no tengo nada con Atapuerca pero nosotros lo hemos hecho muy mal muy mal muy mal muy mal muy mal y además por nuestras cosas internas nuestros complejos etcétera etcétera espero que solucionemos pero esto de Orce no es únicamente una aventura que nos une con el pasado sino que aquí además empieza el hielo porque venimos del mono no sé qué historia hay varios homínidos todos los días aparecen homínidos nuevos ahora mismo hoy venía en prensa precisamente hoy con Atapuerca ya no es el humo antes eso que parece que es otro homínido hay muchos homínidos es muy extraño claro tú encuentras un hueso y no coincide hay muchas teorías muchísimas muchísimas desde que aparecemos en África nos expandimos hasta otras que dicen que las especies aparecen simultáneamente en diversos puntos del planeta al mismo tiempo hay muchas teorías que no me toca a mí abordar lo que sí me interesa abordar es que sí está muy claro que durante tiempo hemos convivido diversas especies homínidas otra gran aventura fijaros si ahora mismo basta que seamos más morenitos un negro un amarillo un blanco y estamos a a torta basta que seamos un poquito distinto para que desconfiemos es atálico sino va en nuestra sangre en eso hemos mejorado cualquier tiempo pasado no fue mejor la humanidad es mucho más tolerante a hacer distinto ahora que antes es decir yo por eso no tengo esa no me azoto tanto como se azota la gente diciendo que cada vez va peor no no es que antes nos matábamos ahora nos matamos pero un poquito más civilizados es que tardamos un poquito más intentamos hacemos nos sublimamos con leyes con principios entonces no bueno si es por un quítame estas pajas ahora mismo si rezas para acá o rezas para allá o eres más moreno nos matamos desconfiamos si el señor o la señora tenemos enfrente es de otra especie amigos eso cambia y si además otra especie casi tan inteligente o inteligente como nosotros como es el caso del Neandertal que dicen que es una aventura Neandertal dicen yo siempre aplico lo que dicen porque pongo en cuestión científica todas estas cosas que aparece hace unos 300.000 años y que desaparece hace unos 20.000 antes era 50.000 30.000 ya va por 20.000 se va se va acercando al final del Neandertal y dicen que los humanos aparecemos hace unos ciento y pico mil años en África y que llegamos a Europa hace 50.000 50.000 años quiere decir que según esas tesis pisamos suelos durante 30.000 años estamos los dos en los mismos cazaderos en los mismos conviviendos hay varias hipótesis que son bellísimas hay una saga la del clan de Oso Cabernario que va a ser muy importante que la aborda bien la niña la homo sapiens sapiens y la Neandertal ahí aparece algo primero primera duda y escuelas distintas la evidencia andaluza y no es un chauvinismo Orce dice que pasan por el estrecho porque hay mucha fauna africana aquí en eso que no pudo pasar y digamos la ciencia oficial tanto porque tal dice que damos la vuelta por medio oriente por la luna y llegamos y damos esa vuelta y que sin embargo el Neandertal aparece en Europa es por tanto un europeo y nosotros somos africanos que eso será o serón pero que es lo que nos cuenta bueno, nada igual el caso es que convivimos durante 30.000 años es una gran aventura es una gran aventura estaríamos en guerra hay tesis que dicen que éramos especies radicalmente distintas por tanto no podíamos procrear otros dicen que éramos primos hermanos como los burros los caballos por tanto podríamos hibridar y crear especies no fértiles y otros dicen que en verdad fueron especies sexualmente viables y por tanto con reproducción como podéis figurar no tengo ni idea pero esa bestia que se pintaba en Neandertal pues se han encontrado en enterramientos por tanto de collares instrumentos musicales toda la cultura musteriense eran eran por lo menos bastante listos fuertes más anchos que nosotros ellos mueren y nosotros no nosotros demostramos sabiduría y evolución azar enfermedad nos los cargamos nosotros no sabemos lo que sí sabemos es que el último Neandertal hasta ahora encontró son andaluces y con muchísimos los hay en la Carihuela en la Cora de la Ventana en Zafarraya si vais y en el altar también lo hay en Italia pero los más recientes son los nuestros y ahí aparece un tema super literario hasta ahora eso es ciencia porque aparecen las cuevas son andertales y no hay duda quizás el último Neandertal vio la luz en Andaluz no lo sabemos pero hasta ahora de luego eso nos dice la ciencia pero aquí y ya empieza la literatura que es bellísima hay otras personas que escriben que dicen que Neandertal no desaparece entonces que de hecho y te citan muchísimas fuentes griegas clásicas de extraños seres muy cabezones muy fuertes que pudulaban los despoblados los desiertos aparecen estas esculturas tan enigmáticas por ejemplo de Río Tinto algunos textos latinos decían que había unos esclavos muy fornidos y hay unas esculturas que fui a verlas en Torre del Campo en Córdoba en fin que son neandertales no comprendo y en teoría aparecieron en excavaciones de hace casi dos mil años ¿desaprecieron neandertales o siguieron viviendo o es verdad que el Yeti incluso como dicen algunas son especie de homínido que duraron hasta hace poco tiempo ya literatura literatura ficción y no le corresponde a la ciencia pero de nuevo está la aventura lo divertido que es ahondar en la investigación científica y la literatura yo además creo que tenemos que hacerlo sin complejo primero porque es una fuerza de entrada algo que nuestra cultura está lejana nosotros no inventamos nosotros no hemos tenido esa cultura tan científica que han tenido otros yo creo que muy buena tengamos y una de las formas de llegar es a través del ensueño de la aventura de la diversión de la literatura de la creación artística me parece una puerta muy digna tanto intelectual como científicamente ¿qué es un ensueño? bueno, lo será un literato nunca pretende hacer ciencia sencillamente quiere hacer algo que sea es el ABC de la literatura verosímil gocilla es verosímil es verosímil ¿quién come verosímil? es verosímil pudo existir un gorila gigante y nos lo creemos y como nuestra mente lo hace verosímil pues nos preocupamos cuando se acerca la bestia y nosotros aquí pues tenemos estas aventuras por lo menos muy cercanas que os quería contar de la evolución en el tema de Orce o el tema de los neandertales pero además cuando hablamos de dinosaurio y el mosquito que sobrevive el neandertal y el hombre estamos hablando de la evolución y viene la sabiduría y uno se pone nervioso tate si ha habido homínidos que ya no están y nosotros estamos homínidos y tal ¿estaremos en el futuro? y viene otra pregunta una gran cuestión ¿somos un espacio intermedio que sería lo razonable o es que realmente somos el fin de la evolución? existe una lógica antropocéntrica en la evolución o como dicen las teorías cuánticas ahora que también dan pató porque lo cuántico vale para un rato y un descocio si leéis esto no hay tema esotérico que no funcione ahora que no tenga base cuántica yo distribuyo como tenemos una distribuidora en la editorial y para fortuna de mis socios tienen varios libros son el secreto y otro que se basan en todas las fuerzas cuánticas que si tú deseas algo hay unas fuerzas cuánticas que hacen que se cumpla etcétera que yo creo están viendo como terapia que probablemente además hasta serán verdad pero el caso es que estas teorías cuánticas exigen la conciencia solo existe aquello que he visto porque la realidad modifica el observador modifica lo observado bueno por lo cual ellos concluyen que el universo necesitaba una conciencia para existir y ya a raíz de eso hay otro tema filosófico y científico también espeluznante que te metes en ese mundo y es espeluznante pero el tipo de algodonal es como yo que ve esto y dice bueno vamos estamos por aquí de paso somos la especie final estará en esta sala ya un homínido avanzado que nos desplazará en el árbol genético ¿cómo es esto? oye esto es una aventura esto es divertidísimo ¿cómo que la ciencia es aburrida? no lo sabemos no lo sabemos no alcanzamos a vilumbrar la lógica que nos dice pero la lógica no funciona no lo sabemos la lógica nos dice que esto evoluciona y que quizás bueno se sabe una cosa que pasaremos la especie pero el mosquito ese sigue siempre eso 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 para la especie futura seguirán en las fiestas dándole y por las noches dándole la monserga pero la la ciencia entra en la facultad de filosofar y de y de medir y de ver la aventura del pasado pero hay una vanguardia rabiosa y lo pensaba mucho José Luis cuando hablaba en los dinosaurios si te das cuenta y miramos cerramos los ojos dinosaurios en otros planetas la fantasía del futuro a veces toma y hablar de dinosaurios hablar de homínidos es hablar de biotecnología es hablar de evolución estamos ahora mismo metiendo genes a todo lo que se deja intentamos sacar ovejas que aguante con el frío tal tal hasta ahora es verdad que nuestros resultados son muy pobres fijaros con toda biotecnología no hemos sido capaces de producir ni un gramo de alimento por tanto es verdad que genéticamente vamos consiguiendo pero la vida es muy tenaz en las formas que están son como armarios son como libros yo muchas veces pienso en literatura y más que el ADN el ADN parece algo muy caprichoso y parece muchas veces más un receptor que un emisor pero ya sería otra facultad el caso por no daros la paliza porque me lo he pasado tan bien que yo casi le pediría a José Luis que me hubiera dado la charla para ver la película yo he contado un poquito mi moderna versión pero sí quería decirles sobre todo lo que estoy estudiante que estudiéis humanidades que están muy bien que esto de los clásicos es sensacional pero por Dios por Dios que algunos de por la ciencia para romper aquello tan malvado que dijo el pérfido de un amuno que inventen ello no solo tenemos que inventar y para inventar tenemos que tener conocimiento y ciencia muchísimas gracias si queréis hacemos un descanso y preguntamos y después pasamos al coloquio o directamente yo creo que estamos dispuestos directamente al cuello tenéis la palabra si me permitís ya que esto es un coloquio no solamente con vosotros sino también entre la gente que estamos en esta mesa los comentarios de Manuel me han parecido muy sugestivos en muchas cosas y y bueno yo por lo menos intentaría hacer un par de comentarios sobre dos cosas concretas una quizá que quizá no sea muy importante y la otra que si considero que es de la mayor importancia la primera es en muchos relatos fantásticos con seres humanos fósiles o digamos de paleoantropología se consideraba siempre un asuntamente un anatema científico la convivencia de diferentes especies del género gomo de hecho quizá una de las novelas uno de los relatos más clásicos de la novela paleoantropológica que es En busca del fuego tanto en la novela como en la para mí una gran película que se hizo digamos los puristas de la paleoantropología se quejaban mucho de que a veces coexistían tres especies diferentes de gomo y obviamente sabemos desde hace mucho tiempo que neandertales y nosotros mismos sapiens hemos coexistido como decía Manuel durante miles de años pero es que incluso hoy día sabemos que esos otras especies que salen en la película que son unos preneandertales que probablemente son no sé si serán homo erectus o incluso algo más primitivo sabemos hoy día que homo erectus también por lo menos tenía la capacidad de sincronizarse con nosotros porque los últimos ejemplares de homo erectus se han descubierto hasta hace unos 50.000 años en Asia claro pero bueno o erectus es más bien una especie asiática pero potencialmente digamos eran capaces digamos de sincronizarse con nosotros mismos y con los neandertales por supuesto que por cierto también haciendo otra pequeña reflexión de lo que decía Manuel lo que si se ha comprobado ahora con las no modernas técnicas de de paleontología molecular de paleogenética ya sabéis que incluso se ha analizado el genoma del 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 de los hombres de neandertal y se ha descubierto que que digamos que nosotros digamos sapiens por lo menos los los sapiens europeos procedemos de aquí de esta zona europea tenemos compartimos una parte del genoma con los neandertales de manera que la vieja diatriba que se tenía de siempre de que cual había sido la relación entre sapiens y neandertales y si incluso habíamos tenido algo más que palabras es decir si habíamos tenido algún tipo de relación de intercambio de genes pues es cierto nosotros tuvimos intercambio de genes con los neandertales y para no seguir mucho más allá una pequeña reflexión sobre lo último que ha dicho Manuel que significamos nosotros que somos que significa homo sapiens pues yo tampoco lo sé porque además la misión obviamente de la ciencia no es saber lo que significa sino lo que por lo menos significa en ese sentido más digamos más trascendente más filosófico metafísico incluso si queréis porque no pero lo que sí parece bastante claro es que seamos lo que seamos estamos condenados a extinguirlos eso sí parece muy evidente es decir porque a mí lo que me sorprende es es que no nos hayamos extinguido ya pero bueno en cualquier caso hay gente que hay una ciencia una parte muy seria de la ciencia que es la prospectiva que no son nada que ver con digamos con las gitanas de las ferias con la bola de cristal son gente que produce una ciencia confiable que es exactamente todo lo contrario de lo que hacemos los historiadores yo soy un historiador en este caso de la historia de la vida en el pasado lo mismo que hay historiadores que son especialistas en el siglo XVIII o en el siglo XVII y claro nosotros tenemos muchas dificultades que también luego podemos hablar de una de las cosas que ha dicho Manuel también me hacen pensar en nuestras dificultades en las ciencias históricas pero este es un tipo de científico que va justamente en sentido contrario es decir que trata de predecir el futuro con métodos insisto científicos no con la bola de cristal y yo digamos que si algo de algo puede estar seguro la perspectiva la perspectiva científica es que homo sapiens nos extinguiremos es decir lo que no sabemos es cuando claro aunque hay gente insisto que incluso está estudiando seriamente para ver cuando podemos cuando podemos poder hacer una predicción de cuando nos vamos a extinguir cosa que es muy difícil obviamente pero hay factores digamos factores contingentes pero claro contingencias no de digamos del pasado sino contingencias del futuro que es quizá otro tipo de contingencia que nunca nos habíamos parado a pensar de alguna forma por lo menos más seriamente pero lo que sí está claro es que este universo también es finito es decir este universo tiene una fecha de caducidad que no sabemos cuánto puede ser 5.000 10.000 20.000 millones de años pero también tiene una fecha de caducidad de manera que incluso mucho antes de que se acabe el universo nosotros también nos acabaríamos por toda una serie de problemas que nos cuentan los cosmólogos de hacia dónde va el fin parece que va el fin del universo pero yo creo que vamos los seres humanos nos acabemos mucho antes yo creo que sí es decir ¿cuándo trataremos? ¿estaremos aquí dentro de mil años? pues no lo sé pero para mí me parece mucho tiempo desde luego si empezamos a hablar en términos del pasado pero hacia el futuro millones de años pues no sé tienen que cambiar mucho las cosas tienen que ocurrir cosas también como les decía Manuel que dejemos de pensar que lo más normal es que nos matemos porque seguimos pensando que matarnos entre nosotros que es una enormidad lo que has dicho de los rusos la anécdota que has contado yo creo que no debió ser cierto en aquel momento desde este año pasado si ha sido cierto hasta cierto grado se ha creado se ha creado célula viva pero no a partir de algo sintético absolutamente a partir de una información de esas letras genéticas sintéticas sí pero con un fondo celular básicamente porque desaparecen yo la teoría más frecuente ha habido varias y tal es siempre el meteorito famoso ¿no? ¿qué opinas tú? ya por curiosidad porque es un tema interesante ¿no? ¿cómo las bestias más poderosas desaparecen? bueno ah ah sí el meteorito sigue siendo una hipótesis que se mantiene lo que pasa es que hay digamos hay factores adicionales ¿no? es decir hay factores adicionales además que parece que operan a escalas diferentes ¿no? es decir el meteorito parece que puede ser la puntilla de una situación que llevaba decenas incluso cientos de miles de años digamos degradándose o cambiando rápidamente y me refiero a dos hipótesis que están muy bien contrastadas es decir que hay una evidencia lo mismo que el meteorito el meteorito tiene una enorme cantidad de evidencia geológica es que es geofísica sedimentológica geoquímica es decir existe mucha evidencia que se sabe incluso donde donde cayó es decir que eso no hay ningún problema pero hay otras dos hipótesis sobre causas probables que también tienen mucha evidencia están muy bien contrastadas es decir son digamos hipótesis que se mantienen después de digamos de que mucha gente las haya investigado y por lo tanto son cada vez más fiables de todas maneras acordaros de una cosa que es muy importante y es que la ciencia es un conocimiento provisional siempre la ciencia siempre es un conocimiento provisional es decir de hecho la paleontología lo que decía antes Manuel es decir la paleontología cambia mucho obviamente y entonces por esa esencia provisional de la ciencia entonces a medida que tenemos capacidad para refutar una hipótesis esa hipótesis desaparece y aparece una hipótesis nueva pues bien estas hipótesis que os digo de meteorito de un gran cambio climático al final del Cretácico hace unos 65 millones de años propiciado por una bajada increíble en los niveles oceánicos marinos lo que llaman los geofísicos niveles eustáticos es decir el nivel del mar y además unas enormes emanaciones volcánicas unos procesos volcánicos enormes en una zona grandísima muy extensa incluso mayor que la península ibérica actualmente en el centro de la India que se llama el Decani en la meseta del Decani son otros dos factores que parece que influyeron que pudieron influir en los cambios climáticos en los cambios generales del planeta se hizo de repente un planeta muy oceánico un planeta mucho más terrestre mucho más continental por ejemplo los cambios en los niveles marinos supusieron la aparición de un porcentaje muy elevado de tierra emergida de hecho se calcula por ejemplo que en cuestión de unos pocos millones de años emerge una cantidad de tierra equivalente a la superficie actual de África que tiene unos 30 millones de kilómetros cuadrados de manera que todo eso las emanaciones volcánicas eran algo que estaban cambiando el perfil biótico el perfil ecológico de este planeta y cuando todo parece que iba mal pues como decía que la cosa que podía ir mal podía ir peor y en efecto fue a peor todavía porque en un momento determinado que las cosas estaban muy mal de repente te cae un pepino de 10 kilómetros del cielo y ese pepino de 10 kilómetros del cielo de 10 como dicen los geofísicos hablan de 10 más menos 4 kilómetros de longitud aproximadamente del perrusco pues generó obviamente un auténtico desastre con un invierno nuclear un invierno muy parecido al que podríamos haber generado si la crisis de los misiles en la época de Kennedy hubiera solucionado de otra manera mucho más dramática pues todavía estaríamos sufriendo sin invierno nuclear ¿no? y en definitiva digamos que las hipótesis explicativas parecen bastante claras lo que lo creo que no significa obviamente que lo tengamos todo claro porque en ciencia no siempre siempre hay algo que nos falla y eso es normal y ese es el sentido de la ciencia seguir investigando precisamente aquello que nos falla y hay una cosa que nos falla definitivamente a pesar de que insisto que estas tres hipótesis están bien contrastadas y es el porqué de la selectividad de la extinción es decir porqué desaparecen unos organismos y otros no porqué desaparecen la mayor parte de los grandes dinosaurios pero las aves por ejemplo que son dinosaurios con plumas y con alas y esperamos son lo mismo que hay otros dinosaurios con plumas que no son aves que creo que no volaban los mismos tiranosaurios por ejemplo probablemente tenían plumas los velociraptores famosos de las películas de Spielberg también tenían plumas eso lo sabemos gracias a que hemos visto esqueletos llenos de plumas es decir de hace 100 millones de años es decir que eso es una evidencia directa evidencia empírica del registro fósil de manera que lo mismo que desaparecen algunos dinosaurios otros no desaparecen los grandes depredadores marinos reptiles como los plesiosaurios como los asauros etc los grandes comedores de peces y otros animales marinos que desaparecen sin dejar rastro desaparecen los famosos amonites por ejemplo que muchos vosotros reconoceréis en el campo que son esas caracolas así planas tan super abundantes en todos los mares mesozoicos deberían tener poblaciones de cientos o por lo menos de millones y millones de individuos es una cosa increíble todo eso desaparece sin embargo no desaparecen los nautilos el género nautilus actual que es una cosa muy parecida a un amonites no desaparece desaparecen pequeños animalitos foraminíferos de una especie de una familia cercana no desaparece en fin no voy a seguir con esto pero la idea es eso por qué desaparecen algunos animales o algunas plantas o otros organismos y otros estrechamente emparentados no desaparecen eso es lo que yo no tengo ninguna respuesta ni creo que las hipótesis explicativas por muy bien contrastadas que estén la tengan al menos de momento y es porque obviamente el fenómeno de extinción es mucho más complejo de lo que creemos pero eso sería otro ciclo de confinantes sí quiero presentar con la posición tan magnífica tan gráfica soy la persona del CIDEN de TUR de aquí y bueno con la carta que hago el tiempo que trabajamos siempre en esta coordinación de imágenes de web es increíble felicitaciones a dito de esto jugando un poco también una película cinematográfica hace un par de años se celebró el aniversario de Darwin y se hizo una película una biografía muy interesante pero lo curioso es que todavía ponemos las puertas esto ya un poco pasándolo a otro aspecto de la relación del cine con la ciencia de que esa película tuvo una persona en Estados Unidos y los grupos creacionistas la han prohibido y prácticamente no se ha visto en España no se si la conocéis tenemos que ver eso pero no el track que está en Youtube y se puede bajar pero ni se ha estrenado en España en el Estado de México se ha estrenado en Inglaterra que es la página que la ha producido si se ha visto pero ha tenido una emisión escasísima porque todavía el personaje de Darwin todavía las teorías de Darwin y esas ideas siguen sintiendo un peso científico una fuerza en Australia y con dilemas de un lado a otro como decía Manuel también cuando Darwin planteó en el siglo XIX su teoría y todavía en el siglo XXI hay fuerzas que están impidiendo que se pueda ver la biografía de Darwin no es curioso una reflexión a algo de bueno yo no creo que haya en principio ningún problema para no señalar de Darwin en el día es decir por lo menos en países que no sean pues no sé Irán o Estados Unidos por ejemplo es verdad que en Estados Unidos hay una digamos políticamente el creacionismo es muy fuerte pero pero bueno a lo mejor es que resulta que la gente que iba a comprar los derechos de distribución de la película pues el director de la compañía era creacionista que a lo mejor es pero no yo no creo yo no creo que digamos que en el mundo llamado occidental haya ningún problema con con decir que más allá de los fundamentalistas de este tipo creacionistas y otros y otros yo me atrevería a decir gente fuera de la realidad fuera del mundo en el que viven ellos viven en otro mundo y se acabó pero desde luego en Europa los creacionistas al menos de momento lo voy a tocar no significan ningún problema para nadie para ningún biólogo evolucionista ni para la enseñanza de la biología evolutiva a ningún nivel desde las escuelas hasta las universidades por lo tanto no sé no la verdad es que había oído hablar de esa película pero no ni la he visto ni sabía que había tenido tantos problemas de distribución pero yo no creo que era proyectada en España no se llegó porque se hizo al hilo del aniversario de Darwin pero no llegó y el hecho de que tenía problemas en la distribución no ha habido la distribución de la exhibición en Estados Unidos funcionaba de otra manera y tal que el grupo en este caso no la ha tenido una exhibición normal salvo en universidades creo nada más ¿no? en un pequeño fixo site universitario pero que en España no se haya proyectado y es magnífico es una historia la biografía en Estados Unidos el debate ha llegado a tal está estipulado ahora mismo fíjate ya hay tres estados y recientemente ha habido uno más los grupos creacionistas más que oponerse a que se estudie la evolución según Darwin porque en todo caso se comparta o no ya tiene una fuerza de historia de la ciencia que debe estar en los libros de texto pero su fuerza ha sido y lo han conseguido en tres estados que se contemple como una hipótesis más es decir no como un dogma de fe sino como que Darwin dijo esto pero que hay otro y ellos han evolucionado el creacionismo hacia el diseño inteligente que más o menos es que hay evolución pero hubiera porrido más o menos sería y hay ya tres estados el último que contemplan como una hipótesis más eso ¿no? es decir que es la fuerza de ellos de no excluirlo yo tengo conocimiento con un amigo mío con un científico lo que pasa que el neodarwinismo o sea está Darwin después ya viene Mende la persona genética las mutaciones el ADN y ya pues aparece lo que es ya mete en el ADN las mutaciones lo que es el azar y todo esto y ya se configura lo que es el neodarwinismo que es la teoría imperante ahora ¿no? yo tengo amigo ateo por lo tanto no tiene nada que ver con Dios cero Dios cero creacionismo no el arca ni el paraíso terreno ni nada de esto y este no es darwinista porque dice que no que Darwin que hay evolución pero que no esto no es poquito a poquito como él decía porque ahí se concentran los saltos en determinado momento y que hay una forma de fuerzas externas será la sintonía de los astros será yo que coño sé el caso este científico por ejemplo es muy divertido porque él dice que hay curas que quieren imponer el creacionismo y que después hay otra iglesia que son los neodarwinistas que es que fusilan al amanecer cualquiera que ponga en cuestión a San Darwin esto ¿no? es decir te hablo un ateo digo porque es como te fusilan pero claro literalmente el editor que en el fondo es un golfo porque para ser editor tienes que buscar me resulta mucho más atractivo los personajes que son que atacan al neodarwinismo desde el punto de vista ateo porque los fusilan al amanecer le quitan las cátedras en fin son sometidos a un expurgo brutal y hay muchas veces que piensan pero no se atreven a exteriorizarlo porque es anatema o sea créeme que en esto hay iglesias también están los curas que queman con una cosa y están los otros curas neodarwinistas que crean por otro en todo caso Darwin es un gran salto científico para uno y para otro una referencia aunque los matices que se le ponen no solamente por el creacionismo sino también desde digamos una ciencia algo más heterodoxa pero ahora mismo la ciencia el dogma es el neodarwinista que es poderosísimo y el que está en la librería y el que editamos los editores a raíz de ese año por cierto se han vendido muchísimo hay novelas es que el Beagle el famoso viaje de Darwin ha sido muy editado porque es muy divertido y está fresco y la figura del Museo de la Evolución de Burgos dedica toda una sección a Darwin ese aspecto venerable la barba las famosas discusiones en fin es un personaje científico por supuesto un genio se adelantó pero con una carga evocadora literaria poderosa yo si le pusean imágenes a la ciencia yo creo que de las cinco caras que tuvimos que ponerle una se le da Darwin y la otra este un novel venerable de las barbas y otro el loquito con los pelos creo que serían donde las caras en los padres ¿más preguntas? ante las dudas de Inés bueno yo mientras os vais preguntando o pensando que podéis preguntar me gustaría hacer un comentario a lo que acaba de decir Manuel sobre el neodarwinismo en efecto digamos que probablemente una de los de los puntos más complicados del conocimiento humano es la historia de la materia es decir yo creo que incluso los astrofísicos los cosmólogos admiten que bueno que hay cosas el tránsito obviamente entre la materia inanimada y la materia animada es algo también muy complicado pero una vez que llegas incluso a la materia inanimada o la materia animada perdón digamos que parece que las leyes que rigen la evolución en el universo de la materia animada probablemente son incluso más complicadas que las leyes que rigen la evolución de la materia inanimada bueno esto a lo mejor esto ya empieza a parecerse más a un trabalenguas pero lo que lo que a mí me parece es que uno de los retos más importantes del conocimiento humano es la historia de la vida estudiar la historia de la vida y desde luego el señor Darwin es el primero que le dio un sentido real un sentido fuera de toda una serie de problemas de interpretación problemas místicos religiosos es decir Darwin es el primero que interpretó a la biología con este sentido que podemos llamar objetivo que en realidad fijaros que un sentido la palabra objetivo es la palabra que a los científicos nos gustaría que se añadiese cuando se habla de ciencia porque la biología evolutiva que aparece como a partir del señor Darwin es una ciencia es una ciencia de diferencia de lo que ocurre con los creacionistas y el diseño inteligente que acaba de decir Manuel que por cierto ni siquiera es de ahora el diseño inteligente aparece en lo que se llamaba la teología natural en la Inglaterra del siglo XIX alguien que tiene que diseñar que se parece a las propuestas de Santo Tomás de aquí a las propuestas del motor inmóvil la causa incausada todo eso para demostrar la existencia de Dios esto es más o menos igual es decir el diseño inteligente lo que nos está contando es que es imposible que nadie que por evolución así sin más tan y como cuenta el señor Darwin como cuenta el neodarwinismo en la actualidad haya podido aparecer una cosa tan complicada como la estructura de un ojo de un calamar por ejemplo que es muy parecido al nuestro o un ojo humano que tiene que haber alguien que va a diseñar obviamente el neodarwinismo está basado como decía Manuel en dos cosas que es una 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 primera fase completamente aleatoria es decir que aparecen mutaciones al ojo y una segunda fase en las cuales una serie de determinadas mutaciones son las que tienen mayor posibilidad de dejar más descendencia y esas mutaciones están por supuesto incluidas dentro de un genoma determinado de un individuo de manera que la selección natural es una selección a nivel de individuos pero esos individuos que tienen mutacionalmente es decir por causas aleatorias han generado unas genomas mejor adaptados a una serie de cambios que se producen en el medio ambiente son los que van a dejar más descendientes y las poblaciones de una especie determinada se van digamos incrementando en esos descendientes que van cambiando así el genoma el genotipo y por lo tanto su fenotipo también van cambiando en aspecto en tamaño etcétera eso es tan sencillo que ahora nos parece tan evidente es la genialidad de un genio es la genialidad del señor Darwin y esa hipótesis que sigue siendo básica para entender la historia de la vida lo que pasa es que evidentemente en el siglo XXI aunque insisto que eso es el paradigma que diría un teórico de la ciencia existe es decir un conjunto de hipótesis muy bien contrastadas se puede mantener lo que pasa es que hay muchísimas cosas que todavía están por explicar como antes comentábamos y los creacionistas dicen que ni siquiera los neodarwinistas nos ponemos de acuerdo y no es verdad no es verdad es decir lo que pasa es que los creacionistas no entienden la dinámica de la ciencia la dinámica de la ciencia es que yo tengo una hipótesis y este señor de aquí enfrente tiene otra hipótesis alternativa y claro lo que pasa es que a lo mejor yo no tengo los argumentos necesarios para convencer al que tengo enfrente de que su hipótesis es equivocada y la mía es buena y hasta que uno de los dos o cualquier otro investigador después de años consiga refutar una de las dos hipótesis pues nos mantenemos en la digamos en una ambigüedad que obviamente es un terreno de la ciencia poco deseable pero cierto y es desde todos los días esa ambigüedad la que supone que no tenemos suficiente evidencia como para contrastar de forma adecuada una hipótesis determinada y eso a los creacionistas les parece oye es que los neoderministas se pegan no 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 nos estamos pegando estamos siguiendo estrictamente el método científico y el método científico lo que pasa es que se lleva el gato al agua el que al final consiste consigue por digamos por evidencia sólida echar abajo la hipótesis de un señor que tiene enfrente que te puedes llevar perfectamente con él obviamente y todos lo llevamos muy bien entre nosotros es cierto en algunos casos se veía de verdad también lo que decía antes Manuel de que la ciencia puede ser muy cruel lo mismo que pero es que la ciencia es una es una actividad humana y los humanos básicamente somos crueles pero en cualquier caso aunque podemos desfenestrar a un científico yo creo que en la mayor parte de los casos hay veces que es verdad que hay unos casos muy evidentes muy escandalosos pero en la mayor parte de los casos cuando se desfenestra un científico es porque ya no ha dado más de sí ni saben más tal entonces no es que digamos que la ciencia lo aparta y aparece otro otro científico mucho más brillante mucho más joven si me apuráis incluso mucho más guapo que sale adelante con toda una serie de ideas nuevas que son en definitiva las que hacen avanzar nuestro conocimiento el conocimiento positivo el conocimiento científico esto me parece un mitin al final perdón por el tono mitin que te he visto a propósito de lo que estaba ahora mismo reflexionando también que papel si es que tengo opinión sobre ello que papel nos puede dar nuestra capacidad para para comprender la realidad y adquirir conocimiento guau me pregunto qué es decir algo bueno lo que decía antes Manuel también es verdad es decir que muy probablemente un hombre de cromañón de de hace cien mil años probablemente tenía nuestro mismo cerebro es decir que no parece que que digamos el equipo biológico la máquina que somos la máquina biológica no parece que sea muy diferente en principio pero hay una cosa que si es muy diferente es decir hay digamos que hoy día se admite que hay una evolución biológica pero también hay una evolución cultural de hecho hay un señor que no sé si alguno de vosotros habéis oído hablar de él que se llama Richard Dawkins que escribió un libro muy famoso hace años se llama el gen egoísta que digamos que es un neolabilista de una ala determinada yo por ejemplo a mí humildemente me parece que el señor Dawkins está equivocado en algunas cosas pero en otras considero que es un genio obviamente por supuesto que es un genio por encima de todo lo que yo pueda decir pero lo que obviamente lo que hizo una de las cosas que a mí me parecen más geniales de las propuestas del señor Dawkins es el análisis estructural de la evolución cultural y lo mismo que para el señor Dawkins las unidades elementales de la evolución biológica son los genes cosa que parte de todo cualquier podría estar de acuerdo los genes de los individuos que se seleccionan vuelvo otra vez a lo de antes que se seleccionan a nivel de individual etcétera porque su aportación más interesante y como antes os comentaba es el análisis de la estructura de la evolución cultural que él considera que hay unos elementos digamos comparables a la evolución biológica a los genes a los cuales se llama memes y los memes son unidades discretas de información que se van pasando de generación en generación entonces esos memes es digamos que probablemente muchos de ellos como también antes decía Manuel en el caso por ejemplo de los arquetipos o los arcanos yo creo que los arcanos están metidos dentro de nuestro genoma eso sería un meme digamos algo que se transmite de generación en generación probablemente con un relé cultural que a lo mejor probablemente si tú en los casos de los niños lobos estos de la selva pues a lo mejor esos relés no se despiertan sino tienes un entorno cultural adecuado pero con el entorno cultural adecuado los memes generan una evolución cultural ¿cuál es la diferencia esencial entre un homo sapiens un cromañón de hace 100.000 años y nosotros la gente que estamos aquí en esta sala pues a nivel de digamos genético y a nivel de digamos de estructura de la biomáquina mínima a nivel de evolución cultural es decir de memes muchísima o sea digamos una no sé cómo medirlo pero obviamente una distancia de evolución cultural tremenda entre un ser humano de hace 100.000 años y nosotros en ese sentido no sé si esto es lo que estabas preguntando pero en ese sentido nosotros obviamente somos capaces como es obvio de tener digamos una 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 un entendimiento una comprensión del mundo que nos rodea que no absolutamente no tiene nada que ver con con un cromañón de hace 100.000 años y yo creo que básicamente se debe a la evolución cultural me interesa mucho fíjate si tú ves otra especie cualquier otra especie que haya mantenido un genoma permanente el cocodrilo es decir una especie antigua tiene el cocodrilo de hoy es más evolucionado que desde una vez que en animales lo ves normal las personas de que somos como sapiens sapiens es decir yo he tenido la suerte de Altamira la original cuando tú ves esas pinturas tú comprendes son de 14.000 años comprendes que la hizo la escultura de la Venus o toda esta arquitectura de Cervatillo de 20.000-30.000 años centroeuropea hay una inteligencia que no ha cambiado yo supongo y esto es literatura ya le hablo si existiera la máquina del tiempo y cogiéramos al niño del pintor de Altamira nada más que nacer y lo pusiéramos en una guardería ahora a los 4 años estaría leyendo es decir no tendría la misma cociencia intelectual que nosotros nosotros somos la única especie que acumula conocimiento y me vale el símil que os ponía antes acumulamos conocimiento de generación en generación pero la sabiduría no es decir yo no creo que seamos más sabios tenemos más conocimiento tecnológicamente somos más perfectos hemos lejos de lo que la gente la especie humana es bastante bondadosa en comparación con otras especies animales con nosotros mismos es decir protegemos a los débiles convivimos con una densidad de población absolutamente inusitada nos peleamos que llegamos a acuerdos yo veo en el campo y soy ganadero y veo bastantes especies animales y tienen rasgos pero de una realidad a veces que a nosotros mismos nos asombra yo no tengo esa visión tan negativa de nuestra de nuestra materia pero una vez dicho esto yo muchas veces he reflexionado yo creo que nosotros inteligencia la misma conocimiento más porque es acumulativo pero sabiduría no como decía esto no es tener más conocimiento no creo que hayamos avanzado conocimiento sí e interpretación de lo que ocurre a nuestro lado probablemente pero inteligencia yo creo que somos sapiens sapiens no hemos avanzado supongo yo he tratado de literalmente yo quería saber bueno la pregunta sería si existe una una hipótesis científica en el origen o la causa de por qué la vida se desarrolla matándose uno a otro o animales o míticos o eso ya está en el campo de la filosofía la metafísica no yo creo que no está en el campo de la filosofía y la metafísica está en el campo de la pura biología es decir la razón de matar a otro animal es comérselo es decir que la cuestión es cuando aparece digamos esas esas pautas ecológicas es decir las pautas las redes tróficas estas que se pueden ver tienen un hiperdepredador arriba no sé si las has visto alguna vez una pirámide trófica que al final tienes un león y luego tienes depredadores carnívoros más pequeños luego tienes herbívoros luego tienes los organismos que comen los herbívoros que son las plantas eso conforma digamos la dinámica de la historia de la vida pues prácticamente que sepamos nosotros ahora al menos desde hace algo más de 500 millones de años a partir de un momento de la historia de la vida que se llama la gran explosión del cámbico hasta ahí prácticamente la vida había sido una vida de microbios que obviamente los microbios también tienen digamos que se comen entre sí unos y otros pero no digamos esa imagen que creo que es la que tú sugieres del tigre comiéndose a un fervatillo pero eso te lo puedes llevar hace 500 millones de años en la cual te encuentras a un animal acuático completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver ahora que se come a una esponja que ya existía hace 500 millones de años ¿por qué se produce eso? porque obviamente eso es son las leyes básicas de funcionamiento de un ecosistema y esas leyes básicas de funcionamiento de un ecosistema son las que han condicionado durante miles de bueno en este caso cientos de millones de años han posibilitado la evolución de la vida si no hubiera habido eso implica digamos una transferencia de energía que los ecólogos conocen bien a través de esas pirámides tróficas o de esquemas de transferencia de energía que es lo que mantiene a los seres vivos dentro de un ecosistema que son obviamente relaciones complejísimas es decir concretamente la respuesta a tu pregunta ¿por qué nos hemos comido los unos a los otros? pues yo entiendo que te refieres a todos los animales no solamente a Homo sapiens es simplemente porque si no este mundo no podría haber subsistido la materia viva la evolución de la materia viva no se hubiera producido si realmente no hubiera un nivel de consumidores de otros organismos que pueden ser otros animales pero pueden ser otros organismos como las lechugas o la hierba o las manzanas es decir necesitamos consumir y es verdad que hay algunos organismos que se llaman autótrofos que son capaces de generar su propia comida pero los organismos que los biólogos llaman heterótrofos es decir los que necesitamos consumir otros organismos para poder seguir viviendo pues eso digamos que son las formas más evolucionadas de vida yo solamente quería hacer una una reflexión en primer lugar agradecerlo y dar una buena tanto a Manolo como a usted a Manolo porque lo habló bastante tiempo sobre la exposición que la suya me ha vestido magnífico pero yo me hago una pregunta ¿por qué estas cosas que estamos hablando de esos tantos sententes que son tan importantes y que dejan tantas incógnitas? es una pregunta que es difícil de responder ¿por qué no interesa la gente joven? o sea ¿por qué la gente joven no tiene ese tipo de inquietudes? que yo creo que lo tiene Sí, bueno en el caso de los dinosaurios ha sido espectacular el interés de los dinosaurios José Luis ya lo podrá ampliar la dinomanía además a raíz de Parque Jorales fue muy llamativa y la novela de Rubio Verne el dinosaurio sí ha tenido mucho éxito popular el clan de los ocasionarios tuvo mucho éxito popular por decirte cuestiones descubrientes el fuego lo que no tiene tanto interés en el mundo de la ciencia en general eso ya cuesta mucho más es decir las colecciones de divulgación científica por ejemplo y nosotros tenemos alguna en la editorial suelen ser minoritarios solo logramos trascender un mínimo de venta en dos temas uno la evolución Mar Barzoaga ha hecho grandes Besele Collar de Neandertal y otros Besele en el tema de la evolución y dos sorprendentemente las matemáticas tienen su público editorial y ahora tienen muchos seguidores de la física cuántica los temas divulgativos de la física cuántica te sorprenderán lo que pasa es que no son gente joven es que lo vinculan mucho al lector esotérico el tao de la física todo esto que son Besele muy llamativos muy long-seller todo es genio egoísta es un long-seller sigue estando en lista de venta el genio egoísta de Darwin es decir tienen algunos una vez dicho eso es dato objetivo la lectura científica en España es infinitamente inferior a la extranjera problema que tenemos que traducir libros científicos le perdemos dinero porque no no hay suficientes lectores nos cuesta aunque en general va incrementándose más que en detenimiento pero yo las líneas que veo y las listas de venta los temas biológicos evolutivos que si tienen ciertos ciertos lectores el tema cuántico porque es filoesotérico en algún momento y las matemáticas y por último fijaros ahí está haciendo el de Eduardo Ponset un trabajo bueno aparece en el programa de redes pero tiene muchísimos libros que vende muchísimos en la felicidad se mete en otras cuestiones pero está siempre se mete en el concepto de 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 autoayuda por decirte pero en todo caso tiene razón en que hay un un gap yo creo que algo creciente hay un gap de consumo de divulgación científica en España frente a otros países información editorial yo me refiero más que a lo que estás comentando a 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 los chicos entre 18 y 25 años. Este tipo de cosas, es que desde el principio, en la educación más básica, no se le crean este tipo de inquietudes. O sea, yo no miro para atrás y para adelante. Este tipo de cosas, ¿por qué no hay que chaval aquí de 22 años? Bueno, se han ido ya unos cuantos. Pero es verdad que eso apoyaría tu tesis, que no conseguimos atraer lo suficiente. Claro, pero no tanto. Bueno, el tema del dinosaurio me ha parecido brillantísimo. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho este señor de la academia en cine. Sí, pero estos temas segundos que hemos estado hablando, más relacionados por la trascendencia, por la reacción, a la gente hoy no le... ¿qué pasa? No somos capaces de hacerle ver que son cosas importantes. ¿Se da cuenta tarde? Yo es que no lo percibo como lo percibes tú, no lo sé, pero yo, claro, a lo mejor yo estoy sesgado. Yo trabajo en una facultad de biología y veo a los chicos jóvenes muy interesados, o por lo menos suficientemente interesados como para aprobar las asignaturas de la licenciatura. No lo sé, pero a lo mejor fuera, pero a lo mejor chicos jóvenes fuera de la facultad, que bueno, me parece que no tienen un panorama tan negro como el que tú describes, o al menos yo no lo percibo así. Sí, ¿no? Yo creo que básicamente la única ciencia que hoy en día se puede convertir en un bestseller es lo que muy inteligentemente, como decía Manuel, está haciendo Ponset, por ejemplo. ¿Y qué es lo que hace Ponset? Pues básicamente, desde mi punto de vista, Ponset lo que hace es que nos preguntemos sobre la utilidad personal, individual y diaria, si quieres, de la ciencia. Es decir, lo que hace Ponset es que nos preguntemos, bueno, ¿y esto de la gravitación universal en qué me afecta a mí? Y obviamente no podríamos vivir sin la gravitación universal, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es muy probable también, y en eso estoy completamente de acuerdo contigo, en que los enseñantes de ciencia de este país nunca hemos sido capaces de transmitir suficiente entusiasmo y estas ideas de cotidianidad de la ciencia que la gente, quizás los estratos más jóvenes, como tú apuntas, necesitan, ¿no? Pero lo que yo creo es que eso está cambiando. Es decir, yo creo que hay muchos chicos jóvenes que les interesa la ciencia y que la única manera de, digamos, de difundir la ciencia es hacer sentir a la gente que la ciencia es necesaria. Obviamente, digamos, leer a un buen novelista, leer a los clásicos es necesario, digamos, solazarte con una película de, pues no sé, el señor Trifo, el señor John Ford, es absolutamente necesario. Digamos, digamos, entender lo que significa las meninas y el señor Goya es absolutamente necesario, pero necesitamos una cultura científica. Y eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que este país sigue sin tener realmente los, digamos, los procedimientos políticos, porque esto ya es pura política, necesarios para eso. Ni el gobierno, los gobiernos, con perdón, del PP, ni los gobiernos socialistas, desde mi punto de vista, han conseguido, aunque los dos han dicho sí, porque tal, 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 y estoy convencido de que tenían las mejores intenciones los dos gobiernos, pero no lo han conseguido. Yo, por lo menos, yo no veo, no percibo, es verdad, que esa presencia, esa cotidianidad de la ciencia en nuestra sociedad, por ejemplo, hoy, que en Estados Unidos es mucho más patente, o en otros países de nuestro entorno político-cultural, es mucho más patente, ¿no? Y aquí yo creo que no se ha conseguido. Yo creo que eso es falta, no solamente de la política científica, sino que también los propios enseñantes tenemos nuestra responsabilidad, obviamente, y yo creo que es eso. Necesitamos acercar la ciencia a la gente, convencer a la gente de que la ciencia no es algo que está ahí, digamos, incomprensible ni nada, sino algo que es absolutamente necesario para tener una percepción ilustrada, moderna y de acorde con lo que se supone que es la mentalidad de un homo sapis del siglo XXI. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Pues, nada, se va a dar la ciencia y volvemos a felicitar a nuestro compareciante. ¡Vamos a ver!